Apueste con Whis para cultivar Super Fife y Super God respectivamente. Capítulo 22 Lo siento. La última ola de Kamehameha. Oye, con este tipo de ataque, me estás menospreciando. Frente a varias bombas de energía entrantes, Vegeta las ignoró por completo. Ni siquiera quería disparar las bombas de energía una por una. Con solo apretar los puños, cuando una gran cantidad de llamas de gas dorado surgieron del cuerpo, tal explosión de gas derribó todas las bombas de energía. Pero en ese momento, descubrió que Son Goku desapareció repentinamente a unos metros de distancia. Aquí está, Vegeta. La voz de Son Goku llegó desde atrás y Vegeta se sobresaltó. Antes de que su cuerpo pudiera girar por completo, Son Goku lo pateó con fuerza. Aún no había terminado. Son Goku levantó la mano y añadió otra bomba de energía, golpeando el cuerpo de Vegeta y haciéndolo volar más lejos. En ese momento, Shua. Un sonido que atravesó el aire resonó en mis oídos. Sí, Son Goku usó la transmisión instantánea para alcanzarlo, preparándose para darle a Vegeta el tercer golpe. Pero justo cuando su puño cayó, Vegeta de repente apretó el puño y derribó a Son Goku completamente hacia atrás con una explosión. Es mi turno. Kakaroto. Las venas aparecieron en la cabeza de Vegeta, apretó los puños, se apresuró y golpeó con fuerza a Son Goku en la cara. Quiere devolverle el doble del daño que acaba de recibir a Son Goku. Sin embargo, la escena en la que él derribó a Son Goku no sucedió. Solo mira a Son Goku empujar su cara con fuerza contra su puño, toda su cara se puso roja por sostenerlo y simplemente recibió el golpe con su cara. Es mi turno. Son Goku gritó y también golpeó a Vegeta en la cara. Como puedes imaginar, Vegeta presionó su rostro contra el puño de Son Goku y gradualmente enderezó su rostro. Al verlos a los dos desaprobarse el uno al otro, Piccolo y los demás en el barco no pudieron evitar reírse. Pero la divertida escena pronto terminó. Los dos retrajeron sus puños casi al mismo tiempo y se alejaron el uno del otro. Pero al segundo siguiente, los dos explotaron y corrieron el uno hacia el otro con todas sus fuerzas. Auge. 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 Después de varias colisiones, ambos fueron golpeados por los ataques del otro. A pesar de esto, soportaron el dolor y luego utilizaron ataques más fuertes para devolver el favor. En este momento, habían renunciado por completo a la defensa, sin mencionar a evitar los ataques del oponente. Todos enfrentaban de frente los ataques del oponente. En este momento, la competencia se trata de quién puede persistir hasta el final. Sin embargo, Son Goku sabía que no tenía mucho tiempo. En menos de un minuto, Super Saiyan God Blue se liberaría automáticamente debido a la falta de energía. Por esta razón, debe terminar esta batalla rápidamente. Toma la iniciativa de utilizar esta última porción de energía antes de que se consuma por completo manteniendo la forma. ¡Ajá! Le dio una patada a Vegeta en la cara y se golpeó a sí mismo en el estómago. Los dos se retiraron al mismo tiempo, pero Son Goku apretó los dientes y estabilizó su cuerpo primero, y sin dudarlo ni un segundo, corrió hacia Vegeta con todas sus fuerzas. Lo levantó con una mano y, cuando se acercó, apareció en su mano una bomba de energía condensada por el aliento de Dios. Empujó con fuerza contra el cuerpo de Vegeta. Estallido. La energía lo derribó instantáneamente, provocando una explosión a decenas de metros de distancia. En ese momento, Son Goku cerró los ojos y respiró hondo. Cuando abrió los ojos, un poderoso aliento de Dios brotó de su cuerpo, formando presión de aire y atacando locamente en todas direcciones. Una gran cantidad de energía azul surgió y rodeó el cuerpo. Basta con mirar a Son Goku colocando sus manos en forma de cáliz y colocándolas en su cintura. Al segundo siguiente, una luz azul brilló entre sus manos. Sí, este es el movimiento más poderoso de Son Goku, la ola Kamehameha. Usará este movimiento para consumir todo su aliento y fuerza, y usará este movimiento como el golpe decisivo. Una enorme energía se acumuló locamente hacia su mano y pronto formó una bola de energía azul. Rayos de luz salieron disparados de la bola de energía, que se veía muy hermosa. Es hora de decidir el ganador. Piccolo se cruzó de brazos y miró la energía en las manos de Son Goku. Otros también lo saben, con solo ver a Son Goku usar este movimiento. Este será su golpe final, este movimiento determinará si gana o pierde. Bueno, no sé si el tío Vegeta ganará o si papá ganará. Son Gohan estaba un poco nervioso y no pudo evitar apretar los puños. Esta batalla fue tan emocionante que incluso su espíritu de lucha se despertó y sintió la necesidad de luchar. Auge. En ese momento, Vegeta hizo explotar todo el humo negro producido por la explosión de la bomba de energía. Oh. ¿Quieres usar tus últimas fuerzas? Al ver a Son Goku condensando energía allí, Vegeta no pudo evitar levantar las comisuras de su boca. También comprendió en un instante que este sería el golpe final de Son Goku. En este caso, también se está preparando para reunir energía para luchar contra Son Goku y darle el golpe final. Pero cuando solo quería reunir energía. ¿Quién sabe? Uh. Con un sonido, Son Goku apareció de repente frente a él usando transmisión instantánea. Kaka. Kakaroto. La expresión de Vegeta cambió repentinamente y quedó atónito. Es obvio que Son Goku no tiene la intención de darle a Vegeta la oportunidad de reunir su energía. Lo siento, Vegeta. Mirando a Vegeta, que estaba atónito por su repentina aparición, Son Goku sonrió y dijo. Aunque no es algo bueno, ah, gané esta batalla. Mientras hablaba, de repente dejó de sonreír y se puso serio. La energía en su mano emite una luz azul deslumbrante. En este momento, ha alcanzado por completo su punto máximo y no puede seguir subiendo. La ola Kamehameha, se acerca. Con un grito, Son Goku usó todas sus fuerzas para empujar sus manos hacia adelante. Bajo esta enorme energía, el cuerpo de Vegeta parece muy pequeño. Auge. En solo un momento, el rayo de energía azul se tragó el cuerpo de Vegeta como un dragón gigante. No se detuvo incluso después de devorar por completo a Vegeta, la energía seguía avanzando. Finalmente, la energía se precipitó directamente al mar. Junto con una luz deslumbrante iluminada desde el mar, y luego se escuchó boom. El fuerte ruido resonó por todo el cielo. Sí, esa energía creó una explosión, una explosión en el mar. Por un momento, pareció que incluso el aire temblaba, y la energía aterradora continuó extendiéndose hacia afuera, barriendo locamente todo lo que tocaba. ¡Rápido! Date prisa y escóndete detrás. Piccolo se giró y gritó, levantando rápidamente los brazos. Lo mismo ocurre con los demás, porque todos saben que el aura generada por la explosión de energía está a punto de golpear. Ser golpeado por esa energía no es una broma, sin embargo, ahora hay Whis en el barco. No se limitaría a ver cómo el mar arrastraba el barco de lujo, y mucho menos dejaría que la energía que se extendía afectara a este lugar. Con un suave movimiento del cetro, se formó instantáneamente una barrera invisible a simple vista, que cubría por completo todo el barco de lujo. Este barco está a salvo, pero el mar de allí está en peligro. Sin la protección de Whis, el impacto de la explosión de energía evaporó directamente toda el agua de mar en esa zona. En un abrir y cerrar de ojos, apareció allí un enorme cráter, sin nada dentro, y la terrible energía convirtió todo en nada. Esto es suficiente para mostrar cuán aterradora es la ola de Kamehameha que Son Goku lanzó hace un momento. Pasaron casi 5 o 6 segundos antes de que el agua de mar circundante comenzara a fluir hacia el cráter. Se fue llenando lentamente hasta que se llenó por completo y la existencia del cráter fue completamente invisible. En el aire, se puede ver a Son Goku regresando a su estado normal y se ha liberado la transformación de Super Saiyan God Blue. Respiraba con dificultad, tenía la frente cubierta de gotas de sudor y parecía muy cansado y débil. Ahora, y mucho menos seguir luchando, sintió que incluso volar en el aire era muy difícil, como si fuera a caerse en el siguiente segundo. Sí, la ola Kamehameha acababa de consumir toda su energía y fuerza, sin dejar nada atrás. Ya no tiene la capacidad de seguir luchando, y ese golpe es su golpe final. Al otro lado de él, un gran humo negro llenaba el aire, haciendo imposible ver claramente lo que estaba pasando en el interior. Papá, perdió. Al mirar la gran niebla negra, Trunks no pudo evitar sentirse preocupado. Bueno, se ve así. Una gota de sudor frío brotó del rostro de Piccolo, no puedo sentir el aliento de Vegeta todavía, pero ese golpe me golpeó en el frente hace un momento, sí, mira con tus propios ojos las ondas de Kamehameha desatadas en Super Saiyan God Blue. El rostro de Piccolo se puso verde de miedo en ese momento. El poder era simplemente demasiado aterrador para describirlo. Vegeta no estaba preparado y fue golpeado desde el frente por esa energía, y las lesiones graves eran inevitables. Así que ya ha surgido el ganador de esta batalla. Son Gohan no habló. Se quedó en silencio por un momento y se volvió para mirar a Kalin y los demás. Quería ver la reacción de Kalin y los demás, pero descubrió que ninguno de ellos hablaba y sus ojos estaban centrados en el humo negro. Es posible, Son Gohan no pudo evitar tomar una bocanada de aire y se giró para mirar el humo negro. Tío Vegeta, después de soportar una energía tan poderosa, aún debe tener la capacidad de seguir luchando. Esto es realmente increíble. En ese momento, Whis no pudo evitarlo más y dijo con una sonrisa. Al mismo tiempo, ¡Bum! Con un sonido, un aliento fuerte y violento repentinamente vino del aire. El humo negro se dispersó instantáneamente y la figura de Vegeta reapareció ante la vista de todos. Por un momento, las expresiones de Piccolo y los demás cambiaron nuevamente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Aunque había heridas obvias en su cuerpo, había sangre fluyendo de muchos lugares en sus brazos, muslos, boca, etc. Pero... Vegeta también mantiene la forma de Super Saiyan 4 Super Full Power. Esto significa que incluso si está gravemente herido, todavía tiene la capacidad de seguir luchando. En cuanto a Son Goku, ya no puede luchar. Todos simplemente cometieron un error sobre el ganador de esta batalla. El verdadero ganador es Vegeta. Al ver aparecer a Vegeta, Son Goku no pareció sorprendido. Parecía haberlo esperado. Es realmente, muy fuerte, una sonrisa apareció en la comisura de su boca, miró a Vegeta y dijo. Vegeta, parece que al final perdí esta batalla. Un, esto es exactamente lo que pensé. Vegeta resopló y levantó el brazo para limpiarse la sangre de la comisura de la boca. Levantó un poco la cabeza y, al segundo siguiente, de repente desapareció y se acercó a Son Goku. Solo escuchaban. Se escuchó un sonido ahogado. Luego vio a Son Goku escupiendo una bocanada de sangre con el rostro lleno de dolor y agarrándose el abdomen con ambas manos. Este golpe te lo devuelven, ahora está empatado. Dijo Vegeta al oído de Son Goku. Son Goku de repente se rió. Su cuerpo ya no pudo aguantar más, cayó hacia atrás y cayó al mar. Goku. ¡Papá! Al ver esta escena, Son Gohan y otros no pudieron evitar preocuparse. Sabían lo intensa que era la batalla y también sabían lo gravemente heridos que estaban Son Goku y Vegeta. Vegeta miró a Son Goku que estaba a punto de caer al mar y se burló. ¡Uh! De repente apareció debajo de Son Goku y atrapó a Son Goku con ambas manos. Super Saiyan Dios Azul, es de forma es realmente fuerte. Pero es de forma consume demasiada energía. Pensemos en cómo cambiarla cuando regresemos, Kakaroto. Después de unas simples palabras de instrucción, Vegeta llevó a Son Goku de regreso al barco de lujo. Una vez arriba, coloca a Son Goku suavemente en el suelo. En ese momento, no pudo aguantar más, tosió una bocanada de sangre y su cuerpo liberó automáticamente el Super Saiyan 4. Forma de superpoder completo. Kakaroto, chico. Esa ola de Kamehameha es tan poderosa. Al mirar al inconsciente Son Goku, Vegeta no pudo evitar mover la comisura de la boca y de repente se quedó sin palabras. Realmente no muestras ninguna fuerza, Kakaroto. No sé si crees que al final ganaré, todavía creo que esa energía no me matará, Goku. Vegeta. Piccolo y los demás corrieron hacia este lado. Whis también se acercó y agitó su bastón para restaurar toda su fuerza física y aliento. Después de que Son Goku se despertó, saltó del suelo instantáneamente, miró a Vegeta, luego a Whis y a los demás. Todos pensaron que iba a decir algo. Inesperadamente, al segundo siguiente, junto con el sonido de Gugu. Goku? De repente se tocó el vientre y se rió. Tengo hambre, ¿cuándo comeremos? Todos. Lo haré. Por un momento, todos quedaron boquiabiertos ante el comportamiento de Son Goku. Pensé que iba a decir algo, pero resultó ser sobre comer. Bien bien. Bulma se acercó, se cruzó de brazos y sonrió, la comida estará lista mientras peleáis. Pero no lo olvides, hay una sesión de corte de pastel antes de la cena, hagámoslo ahora. Después de cortar el pastel, podemos servir la comida. Sí. Es realmente genial. Después de escuchar las palabras de Bulma, Son Goku levantó las manos felizmente. Habiendo terminado la batalla, ahora era el más hambriento y no podía esperar para comer algo delicioso rápidamente. Sube. Bulma sonrió y aplaudió no muy lejos. Todos miraron hacia allí y vieron a cuatro o cinco personas sacando un pastel enorme. Vaya, qué grande, Bulma, eres demasiado arrogante, un pastel tan grande. Esta es la vida de los ricos. Nunca había pensado en un pastel tan grande. Punto punto punto. Al ver este pastel, Son Gohan y otros mostraron sorpresa en sus rostros. ¿Qué tan grande es este pastel? Es tan alto como una docena de personas juntas. Parece casi una casa pequeña, lo cual no es ninguna exageración. Si limpias el interior y agregas una puerta, definitivamente podrás vivir en él. Cuando empujaron el pastel, las reacciones de los tres amantes de la comida, Son Goku, Whis y Beerus, fueron aún más exageradas. Con solo mirarlos a los tres, sus ojos de repente estallaron con una luz dorada, mirando directamente al gran pastel, y su saliva estaba a punto de salir. Rápido, corta el pastel rápido. Beerus tragó, se giró para mirar a Bulma y dijo. Si no fuera por la presencia de tanta gente, para mantener su imagen de dioses de la destrucción. Ahora no pudo evitar querer saltar directamente sobre este gran trozo de pastel y luego comer un bocado tras otro sin parar. Ata si, se cortó el pastel, todos compartieron y la deliciosa comida comenzó a ser servida una a una por el chef. Mientras comía, Whis también conversó con Kalin. El contenido de la conversación fue exactamente sobre la batalla de ahora. De hecho, cuando la ola Kamehameha golpeó a Vegeta, Whis, el ángel, inconscientemente sintió que el ganador de esta batalla estaba a punto de decidirse. El ganador tiene que ser Son Goku, no te puedes equivocar. Pero luego se dio cuenta de que estaba equivocado. Como ángel, podía ver claramente lo que estaba sucediendo en la energía. Cuando la energía estalló hacia Vegeta, ni siquiera él mismo pudo reaccionar. Pero en el momento en que todo su cuerpo fue completamente absorbido por la energía, Whis notó que Vegeta de repente abrió las manos. Cuando una enorme aura fue movilizada de su cuerpo, algo parecido a una barrera apareció en su cuerpo. Esta barrera no sólo funciona para resistir la energía, sino que también absorbe la energía de la onda Kamehameha poco a poco para fortalecer su propia fuerza. Debido a esta habilidad especial de absorción, Vegeta no fue derrotado por esa energía. Incluso absorbió una gran cantidad de energía de las ondas Kamehameha, dándole la fuerza para seguir luchando. Realmente perdí contigo esta vez, Kalin. La capacidad de absorción del Super Saiyan 4 es algo que no esperaba. Sólo se usó en un momento tan crítico. Es realmente inesperado. Whis sonrió y levantó el jugo que tenía en la mano hacia Kalin. En otras palabras, desde cuando Son Goku utilizó sus últimas fuerzas para desatar su ala Kamehameha más poderosa. El resultado de esta batalla ya está determinado. A menos que la energía de la onda Kamehameha pueda ser varias veces más fuerte, tan fuerte que Vegeta no pueda absorberla en absoluto. Pero era obvio que Son Goku en ese momento simplemente no podía hacer esto. Esa ola de Kamehameha fue liberada sólo después de que agotó su último aliento y su último poder. No podría ser más fuerte. Ad Vegeta lo hizo muy bien esta vez, usando su capacidad de absorción en el momento más crítico. Cuando al final fue golpeado por la energía, reaccionó muy rápido y usó su capacidad de absorción a tiempo. De lo contrario, habría perdido esta batalla. Dijo Kalin, también levantó el jugo en su mano y lo tocó con el jugo de Whis. Se lo llevó a la boca y tomó un sorbo, pero de repente agregó. Sin embargo, si no fuera por la forma azul de Goku Super Saiyan God, consume demasiada energía. Es difícil decir quién gana y quién pierde al final. Bueno, eso es muy cierto. Whis sonrió y asintió, bebiendo el jugo que tenía en la mano de un trago. Luego miró a Son Goku no muy lejos y continuó. Goku no puede captar completamente el poder de Dios ahora. Entonces, cuando se mantiene la forma azul del dios Super Saiyan, el aliento de Dios siempre continuará saliendo del cuerpo, provocando la pérdida de energía. Esta es la razón principal del consumo grave de energía. Después de que regrese otra vez, le dejaré practicar en este punto y fortalecer su control sobre su poder respiratorio. De esta manera no debería existir la desventaja de consumir mucho gas. Habiendo dicho esto, Whis de repente hizo una pausa y giró la cabeza para mirar a Kalin nuevamente. Entonces, Kalin, esta no es una batalla para decidir quién es el guerrero más fuerte del séptimo universo. Por supuesto. Kalin también pensó que lo que Whis iba a decir, esta batalla, naturalmente, no era una batalla para determinar quién era el más fuerte entre los dos. Después de todo, su fuerza actual todavía es demasiado débil y necesitan crecer hasta cierto nivel. Es momento, es la batalla que realmente determinará quién es el guerrero más fuerte del séptimo universo. Del lado de Son Goku. Debido a que él y Vegeta acababan de pelear, ambos tenían un gran apetito y tanta hambre que se llevaban a la boca todo lo que tenían en las manos. Ah, durante un tiempo, esta comida se convirtió en una competencia para los dos. Compite para ver quién come más. Desde el final de la batalla hasta ahora, lo extraño de Vegeta es que no le dijo nada a Son Goku que lo superó. A pesar de derrotar a Son Goku, este evento lo emocionó y alegró mucho. En realidad, esto se debe a que siente que sólo gana esta batalla por dos puntos. El primer punto es... La habilidad especial única del Super Saiyan IV para absorber energía y convertirla en su propia energía. El segundo punto es... La forma azul de Son Goku Super Saiyan God consume demasiada energía. Lo principal es este segundo punto, el defecto de la nueva forma de Son Goku es un consumo grave de ki. Sin esto, no está claro quién ganará y quién perderá en la batalla. Entonces Vegeta ganó, pero no sintió que realmente superó a Son Goku, por lo que no dijo estas palabras. Así, en un abrir y cerrar de ojos, llegó la noche y Whis y otros regresaron al mundo de Gods of Destruction. Son Goku y Vegeta aún eligieron regresar al mundo de Gods of Destruction con ellos. Ambos querían seguir practicando y seguir en el camino para volverse más fuertes. Después de llegar al mundo de Gods of Destruction. Oye, Kakaroto. Whis estaba a punto de llevar a Son Goku a practicar al otro lado, pero Vegeta lo detuvo de repente. Será mejor que la próxima vez que peleemos me muestres que has corregido con éxito la deficiencia del consumo de energía de color azul del dios Super Saiyan. Cuando llegue el momento, te derrotaré de nuevo. Te haré saber que yo, Vegeta, te he superado. Estarás convencido de que perdiste. Al Son Goku quedó atónito por un momento después de escuchar lo que dijo Vegeta. Ah, sí. Las comisuras de su boca se elevaron ligeramente y se giró para mirar a Vegeta, su expresión de repente se volvió seria en ese momento. Lo sé, Vegeta. Pero será mejor que estés preparado y te hagas lo más fuerte posible lo más rápido posible. Porque la próxima vez que pelee, no seré como esta vez y no volveré a perder contra ti. Ah, ¿de verdad? Vegeta se cruzó de brazos y resopló, solo hablar es inútil. No solo hablaré, Vegeta. Olvídalo, de todos modos los habrás cuando llegue el momento. Una sonrisa apareció en el rostro de Son Goku y puso su mano sobre Whis, vamos Whis, voy a aumentar la dificultad y seguir practicando. Oh oh oh, vámonos primero. Whis dijo con una sonrisa, golpeó ligeramente el suelo con el cetro y de repente estallaron llamas brillantes. Inmediatamente después, Whis y Son Goku se alejaron volando de aquí y fueron al otro lado del mundo de los dioses de la destrucción para practicar. Ja, al mirar a las dos personas que se marchaban, Beerus bostezó de repente. Se frotó los ojos suavemente y luego se puso la mano en el estómago. Efectivamente, es fácil sentir sueño después de comer tanto que primero tienes que regresar y recuperar el sueño. Pensando en su mente, Beerus se dio la vuelta y caminó hacia su residencia, diciendo mientras caminaba. Kalin, Vegeta, me voy a volver a dormir. Haz mientras no me molestes, puedes hacer lo que quieras. Lo sé. Kalin sonrió y miró a Vegeta. Está bien, comencemos a practicar ahora, el tiempo es oro. Vegeta saltó hacia atrás, con una sonrisa maliciosa en sus labios. Dale. En el momento en que apretó el puño, llamas doradas repentinamente brotaron de su cuerpo, transformándose en Super Saiyan 4. Forma de superpoder total. Vegeta, naturalmente, sabe que el tiempo es precioso y no desperdiciará ni un solo minuto. Es más, quiere intentar ver si puede lograr un gran avance antes de luchar contra Son Goku la próxima vez. Domina un poder más poderoso. Al mismo tiempo, una nave espacial del universo vuela en el universo. El lugar al que se dirige la nave espacial es la Tierra. Las personas que estaban dentro eran los hombres de Frezer, y uno de ellos, Sobel, tomó temporalmente el lugar de Frezer y comandó el ejército restante de Frezer. Su propósito al ir a la Tierra esta vez es simple. Obtener Dragon Ball y luego pedir el deseo de resucitar a Frezer. En este momento, Frezer, que aún desconoce todo esto, todavía se encuentra en el infierno de la Tierra. Actualmente está sufriendo la tortura más horrible, dolorosa e insoportable. Un grupo de elfos y animales cantaban y bailaban a su alrededor, todavía no sabe que resucitará en unos días y luego podrá salir de este infierno que lo hace miserable. De esta forma, el tiempo pasa día a día en el cultivo. Pronto, pasaron cuatro meses en un abrir y cerrar de ojos. En este día, lo que nadie sabe es que la Tierra está a punto de afrontar una crisis. Act fue Frezer quien pasó cuatro meses entrenando para volverse más fuerte y poder vengarse de Son Goku y Vegeta. Hoy es el día en que termina su entrenamiento y también es el día en que llega a mil tropas de Frezer a la Tierra para vengarse. Sin embargo, antes de que Frezer llegara a la Tierra, el patrullero galáctico Gag llegó primero. Les contó a Bulma y a otros la noticia de que Frezer llegaría a la Tierra en una hora. Después de enterarse a este incidente, la primera reacción de todos fue de conmoción, conmoción extrema. Nadie pensó que Frezer resucitaría hace cuatro meses. Y cuando solo queda una hora, liderará a más de mil tropas de Frezer para llegar a la Tierra. Mientras tanto, Vegeta y Son Goku siguen entrenando en el mundo de Gods of Destruction. Ninguno de ellos sabía que Frezer estaba a punto de llegar a la Tierra. Aunque Bulma contactó a Whis, Whis no se dio cuenta ya que estaba entrenando con Son Goku. Kalin sabe que Frezer resucitará e irá a la Tierra en busca de venganza. Pero no recordaba la hora específica, así que no pensó en eso, pronto, pasó una hora, y tal como dijo Gag, la nave espacial del universo en la que se encontraba Frezer había aterrizado sobre una ciudad. Cuando se abrió la puerta circular de arriba, innumerables tropas de Frezer salieron volando y se detuvieron en el aire esperando las órdenes de Frezer. ¡Oh oh oh oh! Mi venganza extremadamente feliz finalmente está por comenzar. Con una risa aguda, Frezer también salió volando de la nave espacial del universo. La gente de abajo se asustó y entró en pánico cuando vieron una nave espacial del universo tan grande y tantos tipos de aspecto extraño volando en el cielo. ¡Rápido! ¡Corre rápido! No sé quién gritó tan fuerte, y todos los demás también reaccionaron y corrieron y gritaron. Originalmente no había nada que hacer, pero con este grito, sus voces atrajeron con éxito a Frezer. Miró a los humanos corriendo y gritando en la ciudad, y de repente pensó en algo divertido, una sonrisa malvada apareció en su rostro. ¡Ad empecemos aquí! ¡Zumbido! Tan pronto como se oyó la voz, una luz roja de repente brilló en el dedo índice de Frezer. Al segundo siguiente, se emitió un láser desde el dedo índice y golpeó hacia abajo a una velocidad extremadamente rápida. En el momento en que tocó el suelo, todo lo que escuché fue boom. Se escuchó un fuerte ruido. La deslumbrante luz blanca fue acompañada por las ondas de aire generadas por la explosión de energía y la ciudad quedó destruida. Después de que la luz blanca se disitó, sólo quedó un enorme cráter debajo, con algunas llamas aún ardiendo. Se ve mucho mejor ahora. Frezer aplaudió y la persona que controlaba el movimiento de la nave espacial entendió instantáneamente y controló la nave espacial para que aterrizara hacia abajo. Finalmente cayó lentamente al suelo. En ese momento, Songoan y otros finalmente se apresuraron. Todos estaban muy enojados y apretaron los puños. Porque justo ahora todos vieron como una ciudad entera desapareció en un instante. Tú. ¿Qué hiciste, Frezer? Songoan no pudo soportarlo más y le gritó a Frezer. Pero Frezer no lo tomó en serio y lo ignoró por completo. Para él, destruir una ciudad es algo que le gusta y quiere hacer. Sin mencionar una ciudad así, hay innumerables planetas que han sido destruidos en sus manos. Ni siquiera puede contarlos. Entre ellos se encuentra la ciudad natal de Saiyan, el planeta Vegeta. Had odioso. Ver a Frezer ignorándolo por completo enfureció aún más a Songoan. Llamas blancas surgieron instantáneamente de su cuerpo y apretó los puños, listo para correr hacia adelante y golpear a Frezer con fuerza en la cara derecha. Al ver esto, Piccolo en el costado rápidamente extendió su mano para sostener los hombros de Songoan y evitar que se precipitara hacia adelante. Goan, cálmate primero. Tu estado de ira no es bueno para la próxima batalla. No lo olvides, los que murieron pueden resucitar con Dragon Ball, no pienses más en ellos. Piccolo es un hombre inteligente y sabe muy bien lo importante que es mantener la cabeza fría al luchar. Especialmente ahora, al enfrentarse a Frezer, un poderoso enemigo cuya fuerza es muy superior a la de ellos, no hay garantía de victoria. En este momento, es aún más importante mantener la cabeza fría. No te dejes llevar por la ira. Si no quieres hacer nada y simplemente corres hacia adelante con ira, hacerlo solo te acercará un paso más a la muerte. Pero, bueno, lo entiendo, tío Piccolo. Songoan originalmente quería decir algo, pero al mirar a Piccolo a los ojos, de repente se tragó las palabras cuando llegaron a sus labios. Asintiendo, aflojó lentamente los puños cerrados y la arrogancia a su alrededor se disitó. Eso es todo, Goan. Klein se acercó y le dijo. No pienses en eso, cálmate y mantén la calma. Cuando nos encarguemos de este bastardo de Frezer, te acompañaré a encontrar Dragon Ball para resucitar a esos humanos muertos. Songoan asintió y respiró hondo para calmarse por completo. Lo sé, tío Piccolo, tío Klein. No seré tan impulsivo como lo fui ahora, en absoluto. En ese momento, los ojos de Frezer miraron brevemente a Songoan y a los demás. Luego cruzó las manos sobre el pecho y dijo con tristeza. Oh, acabo de darme cuenta de que no parece haber mucha gente aquí. La patrulla galáctica, así como el pueblo Namek en ese momento, esos dos monos apestosos, son Goku y Vegeta, ¿por qué no están aquí? ¿Crees que yo, Frezer, no soy lo suficientemente poderoso como para traerlos aquí? ¿Estarán aquí pronto? Espera un poco más. Krillin dio un paso adelante y le gritó a Frezer. Bulma ha estado intentando contactar a Whis desde hace un momento, pero aún no ha podido contactarlo. ¿Eh? Al ver el rostro de Klein, Frezer se quedó atónito por un momento y sintió que este rostro le era muy familiar. Parece que lo he visto ahí, oh. Frezer miró fijamente a Klein, con esa extraña sonrisa en su rostro de nuevo, lo recordé, resultó ser tú. El pequeño Moco que una vez maté en Namek. Tú, aunque Krillin se enojó mucho cuando escuchó a Frezer llamarlo Moco. Pero no se atrevió a decir nada, porque hasta ahora, todavía le tenía un miedo extremadamente fuerte a Frezer. El recuerdo de haber sido asesinado resurgió frente a sus ojos, lo que hizo que el miedo de Krillin hacia Frezer fuera aún más profundo. Oh oh oh, parece que tú también has resucitado con Dragon Ball. Frezer miró a Klein en broma y se rió entre dientes. Pero no importa cuántas veces resucites, al final mataré a tu pequeño Moco. Solo necesitas saber el resultado. Sí. Maldita sea. Klein apretó los puños y gotas de sudor frío se deslizaron por su rostro. Al ver la extraña sonrisa en el rostro de Frezer, su cuerpo tembló incontrolablemente. Estaba incluso tan asustado que tuvo la idea de huir de aquí. Tío Klein. Son Gohan le dio una palmada en el hombro a Klein, estamos aquí. Y papá y los demás deberían llegar pronto, no le tengas miedo. Oh sí. Al pensar en Goku y los demás, Krillin instantáneamente se sintió mucho mejor y ya no estaba tan asustado ni nervioso. Principalmente porque también pensaba que además de Son Goku y Vegeta, había tres hombres fuertes, Whis, Beerus y Kalin, de su lado. Con ellos aquí, Frezer, el simplemente malvado emperador, que una vez fue derrotado por Goku, no tiene nada que temer. Hablando de eso, no quiero esperar aquí a que vengan esos dos monos apestosos. Además, de repente se me ocurrió algo divertido. Frezer contó el número de personas en Son Gohan con sus manos, y la fría sonrisa en sus labios se hizo más profunda, muy bien. Siete personas. Cuando esos dos monos apestosos llegaron aquí, vieron que todos sus buenos amigos habían sido asesinados. Ya puedo imaginar el dolor que parecían los dos. Adelante, mátalos a los siete. El primero en hacerlo será recompensado con creces. Tan pronto como se oyó la voz, los más de mil soldados de Frezer salieron corriendo. Bulma y Haig rápidamente se escondieron detrás de una gran roca cuando vieron esto. Rápido, contacta a Whis por mí. Bulma estaba sosteniendo el dispositivo que Whis le dio para contactarlo, y estaba tan ansiosa. Pasaron unos minutos y los combates continuaron aquí. Aunque el ejército de Frezer tiene mucha gente, la efectividad en combate de todos no es muy alta. Son Gohan y los demás básicamente pueden derribar a uno de un solo golpe, lo cual es relativamente fácil. Sin embargo, de hecho hay demasiadas personas en el ejército de Frezer y todavía es difícil tratar con todas ellas. Durante la batalla, Frezer descubrió repentinamente la identidad de Son Gohan. El niño de Namek en aquel entonces, el hijo del mono apestoso Son Goku. Frieza envió a Tagma, actualmente el guerrero más fuerte del ejército de Frieza, a luchar contra Son Gohan. En circunstancias normales, Son Gohan está completamente superado. No hay otra manera. Son Gohan solo puede usar su poder más fuerte y transformarse en Super Saiyan. Pero ahora, debido a que no ha practicado durante demasiado tiempo, ni siquiera puede transformarse en Super Saiyan segundo, solo en Super Saiyan primero, a forma de poder total. Frezer también se sorprendió cuando lo vio transformarse en Super Saiyan. No esperaba que el hijo de Son Goku pudiera transformarse en un Super Saiyan, lo que lo sorprendió un poco. Después de convertirse en Super Saiyan, la fuerza de Son Gohan ha experimentado un cambio cualitativo y Tagma ya no es su oponente. Con solo un puñetazo y un cuchillo, Tagma fue golpeado hasta perder por completo su capacidad de pelear y cayó al suelo sin poder levantarse. Pero la fácil victoria de Son Gohan fue algo que hizo que Frezer se sintiera enfermo. Lo más importante es que Son Gohan permanece en forma de Super Saiyan con todo su poder. Ese cabello dorado, esa ardiente arrogancia dorada por todo su cuerpo y esos ojos penetrantes. No pudo evitar recordar ese año, cuando Son Goku lo derrotó, tenía la misma mirada en sus ojos. No te tomes en serio a ti mismo, el malvado emperador. Incluso quería perdonarme la vida al final, de verdad. Extremadamente repugnante. Cuanto más pensaba Frezer en ello, más se enojaba. Con una mirada enojada y ojos inyectados en sangre, miró a Son Gohan con los dientes apretados. Levantó la mano y un rayo mortal atravesó directamente el hombro de Son Gohan. Gohan. Al ver esto, Piccolo y los demás inmediatamente volaron hacia este lado. No lo hagas. No vengas aquí. Son Gohan soportó el dolor en su cuerpo y gritó fuerte. Aunque Piccolo y los demás estaban confundidos, siguieron sus palabras y se detuvieron. Al ver que no seguían viniendo, Son Gohan también dio un suspiro de alivio, con una sonrisa en su rostro. Hizo esto porque sabía que el objetivo de Frezer ahora era él. Si Piccolo y los demás vienen, con la fuerza actual de Frezer, podrán matarlos a todos con sólo unos pocos movimientos de sus dedos. Entonces, en lugar de dejarlos venir y morir, es mejor mantenerlos lo más lejos posible de Frezer. Depende de ti mantener a Frezer aquí hasta que vengan papá y los demás. Me recordarás a tu padre cuando te conviertas en Super Saiyan. Frezer miró a Son Gohan y avanzó paso a paso con una expresión muy fea en su rostro, usó este poder para derrotarme en ese momento. Solo pensar en Son Goku en ese momento me enoja tanto que se me revuelven las entrañas. Adere su hijo, así que te haré sufrir mucho antes de que mueras. Dicho esto, su expresión cambió y una sonrisa fría apareció nuevamente en su rostro. ¿Cómo se verá la cara de Son Goku cuando te vea morir de dolor? Tengo muchas ganas de que llegue. Estoy tan emocionada con sólo pensarlo. Mientras hablaba, las yemas de los dedos de Frezer volvieron a brillar con una luz roja como la sangre, apuntando hacia la pierna izquierda de Son Gohan. Al darse cuenta de lo que Freza iba a hacer, Son Gohan inmediatamente saltó en el aire, tratando de evitar el ataque. Pero su velocidad todavía era demasiado lenta a los ojos de Frezer. Gritar. Un rayo mortal atravesó la pierna izquierda de Son Gohan y la sangre brotó de ella. El dolor severo hizo que la expresión de Son Gohan fuera muy dolorosa. Apretó los puños y lo soportó, sin permitirse gritar. Oh, es bastante soportable. Pero esto no tiene sentido. Quiero verte gritar de dolor. Dijo Frezer, y disparó el rayo mortal nuevamente para atravesar la pierna derecha de Son Gohan. Ah. Esta vez Son Gohan realmente no pudo soportarlo más y cayó de rodillas al suelo cuando le dispararon las piernas. Al ver a Son Gohan arrodillado en el suelo con una expresión de dolor en su rostro, Frezer no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción en su corazón. Eso es todo. Esto es lo que quiere. Lo que está torturando ahora es al hijo del mono apestoso de Son Goku. Después de un tiempo, él mismo estará torturando a Son Goku. Solo pensar en esto hizo que Frezer se sintiera más alegre y feliz. Sin embargo, no tenía intención de detenerse ahí. Entonces aquí. Sus ojos se posaron en el brazo izquierdo de Son Gohan y al instante se emitió un rayo mortal que brillaba con una luz roja sangre. A gritar. Frente a este rayo de la muerte, el cuerpo de Son Gohan es como un pastel suave que puede perforarse con un ligero golpe. Ah. Cuando una gran cantidad de sangre fluyó del sitio perforado, Son Gohan sintió tanto dolor que casi se desmayó. Gohan. Clint no podía soportarlo más, incluso si muriera, no podía simplemente verlo así. Pero antes de que pudiera correr unos metros, Piccolo apareció de repente frente a él y lo detuvo. Idiota. Si haces así, morirás. ¿Por qué crees que Gohan no nos deja pasar? ¿No es porque no quiere que ninguno de nosotros muera? Pero, Clint apretó los puños, apretó los dientes con fuerza y dijo con voz temblorosa. Quien quiera morir, todos quieren vivir. Pero yo, no puedo simplemente ver cómo ofrecer mata de Gohan. Piccolo de repente se quedó en silencio después de escuchar esto, sin saber qué decir. Al ver a Son Gohan recibir un disparo en el cuerpo por el rayo de la muerte, debo decir que era la persona más ansiosa, preocupada y enojada. De hecho, no fue Trilín ni nadie más, sino él, Piccolo. Él, quien se llama el padre biológico de Son Gohan, es quien se siente más incómodo en este momento. Apretando los dientes y los puños, giró la cabeza y gritó en dirección a Bulma. Ya hemos hecho contacto. Ah, aquí, Bulma también estaba muy ansiosa y rápidamente intentó contactarlo nuevamente. Hack por un lado no pudo soportarlo más y no pudo evitar decir. ¿Es esto una mentira? Acabas de decir que conocías al señor Dios de la destrucción Beerus, son todas estas mentiras. Hasta donde yo sé, Lord Beerus probablemente proviene de la mitología y no existe en absoluto. Olvídalo si no lo crees. Bulma no tenía tiempo para hablar con él sobre esto en este momento. Levantó el super helado de fresa que había preparado para Whis, Beerus y Kalin. Whis, ¿puedes verlo? Respóndeme rápidamente. La tierra será destruida pronto. Zumbido. Zumbido. Finalmente, esta vez Bulma obtuvo una respuesta. Solo se encendieron dos luces blancas y luego la voz de Whis llegó desde adentro. Ups, lo siento mucho, Bulma. Estaba practicando con Goku hace un momento. No miré a mi alrededor. ¿Qué pasó? Pareces muy asustado. Por fin. Por fin me respondió, Whis. Al escuchar la voz de Whis, Bulma rompió a llorar de emoción. Ven a la tierra rápido, ahora es realmente una super crisis. Ese bastardo vicioso de frecer ha resucitado, ven rápido, asegúrate de darte prisa. Gohan será asesinado por él pronto. Oh, sí. Lo sé, Bulma. No estés demasiado asioso, llamaré a Kalin y Lord Beerus para que vayan juntos a la tierra. Sí. Tienes que ser rápido. Bulma le recordó más fuerte. Así, la voz de Whis desapareció y la conexión con la tierra se cerró. Pero Bulma sabía que vendrían pronto. Así que rápidamente trepó a la gran roca frente a ella y gritó en dirección a Piccolo. Contactado. San Junio y los demás estarán aquí pronto. En realidad. Al escuchar esto, Piccolo, Clint y otros se emocionaron instantáneamente. Esto significa que Gohan puede salvarse. Eh, Bulma. En ese momento, Hack también subió a la gran roca, se acercó a Bulma y preguntó en voz baja. La persona con la que acabas de contactar podría ser, oh, dijiste Luis. Bulma miró a Hack, luego puso sus manos en sus caderas y dijo con una sonrisa orgullosa. Sí, la persona que acaba de contactarme es el maestro de los dioses de la destrucción Berus, Ángel Luis. Es realmente cierto. Hack se sobresaltó y unas gotas de sudor frío le corrieron por la cara. Siempre pensó que Bulma estaba bromeando. ¿Quién hubiera pensado que realmente podría contactar a los ángeles y dioses de la destrucción en este universo? Fue increíble. Ejem. Se aclaró la garganta y ajustó su estado de ánimo. Entonces, Hack sacó una cámara de la nada y preguntó emocionado. Bueno, Bulma, cuando vengan, debes tomarme algunas fotos. Eh, está bien. Bulma asintió y estuvo de acuerdo. Aquí, mirando a Son Gohan arrodillado en el suelo, la sonrisa en los labios de Frezer se hizo más profunda. Hoy, este día de venganza, realmente lo satisfizo. ¿Cómo es? ¿Vuele? ¿Se siente incómodo? Pero mi odio por Son Goku va mucho más allá de esto. Frezer una vez más disparó un rayo mortal a través de la palma de Son Gohan. Ah. Son Gohan gritó de dolor y su cuerpo temblaba incontrolablemente de dolor. Ah, pero a pesar de que estaba plagado de heridas, no tenía intención de simplemente caerse. Apretando los dientes, soportó el dolor y se levantó de nuevo. Oh. Frezer estaba un poco sorprendido. No esperaba que Son Gohan aún pudiera ponerse de pie después de haber sido herido así. Yo, no he peleado en mucho tiempo. Son Gohan se enderezó por completo, apretó los puños con sus últimas fuerzas y dijo de mala gana. Tal como dijo el tío Vegeta, mi cuerpo está muy oxidado e incluso el Super Saiyan segundo ordinario no puede transformarse con éxito. Si yo, como mi padre y otros, sigo practicando, definitivamente no seré como ahora, completamente incapaz de proteger a todos. ¿Qué crees que vas a hacer? Frezer se burló y una luz roja como la sangre volvió a emitirse desde las yemas de sus dedos, pero es realmente ridículo. Solo ahora comencé a arrepentirme. No es un poco tarde. El hijo de Son Goku. Esta vez, las yemas de los dedos de Frezer apuntaron a la cabeza de Son Gohan. Estaba cansado de jugar y estaba listo para matar a Son Gohan por completo con este golpe. ¿Por qué no me dejas llevarte? Te enviaré al infierno y te arrepentirás. Vete al infierno. Se escuchó un sonido agudo y el rayo de la muerte rojo sangre con una energía aterradora atravesó las yemas de los dedos. Dispara directamente hacia la cabeza de Son Gohan. Aunque se puso de pie, no tenía capacidad para esquivar o defenderse de este golpe. Voy a morir. Son Gohan miró fijamente el rayo de la muerte que se dirigía hacia él. En ese momento, solo sintió arrepentimiento. Si pudiera hacerlo de nuevo, definitivamente escucharía a mi padre y a mi tío Vegeta. Haz práctica bien y no dejes que tu cuerpo se oxide como ahora, Gohan. Las expresiones de Piccolo y los demás cambiaron drásticamente. No pudieron soportarlo más y volaron hacia esa dirección con todas sus fuerzas. Desafortunadamente, estaban un poco lejos y no tan rápido, así que ya era demasiado tarde. Ver que el rayo de la muerte estaba a punto de golpear la cabeza de Son Gohan. En ese momento, de repente una llama brillante cayó del cielo, justo enfrente de Son Gohan. Cuando el rayo de la muerte entró en contacto con la llama brillante, se disolvió instantáneamente. ¿Qué? Frezer se sobresaltó de repente y preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Quién es? Son esos dos monos apestosos de Son Goku. Cuando la luz se disitó, fueron Whis y los demás quienes vinieron. Piccolo y los demás parecieron ver esperanza y todos rieron con entusiasmo. ¿Es realmente Frezer? Son Goku estaba muy sorprendido. Cuando Whis habló de la resurrección de Frieza, todavía no lo creía. Vegeta por un lado parecía emocionado, levantó ligeramente las comisuras de la boca y resopló. ¿Es realmente bueno resucitar? Sí, estaba muy feliz de que Frezer lo resucitara. Después de todo, tuvo la oportunidad de matar a Frezer con sus propias manos. ¿Cómo podría Vegeta no estar emocionado? Maldito mono apestoso. Al ver a Son Goku y Vegeta, todo el rostro de Frezer instantáneamente se retorció y se volvió horrible por la ira. Pero en un abrir y cerrar de ojos, encontró a las personas al lado de Son Goku y Vegeta, eso es. ¡Beerus! Una exclamación también llamó la atención de Beerus. ¡Qué valiente eres! No nos hemos visto en mucho tiempo y ahora te atreves a llamarme por mi nombre. Beerus levantó la comisura de la boca y sus ojos estallaron con un aura destructiva exclusiva de Gods of Destruction. Ad Frezer no pudo evitar estremecerse y al instante se asustó. No, no, señor Beerus. Agachando la cabeza, cambió su actitud anterior y preguntó con mucho respeto. Bueno, Lord Beerus, ¿por qué estás aquí? ¿Podría ser que estás aquí para evitar que me vengue de estos dos monos apestosos? Oh, no. Beerus se dio vuelta y vio a Bulma caminando hacia ella. Oye, ¿dónde está el super helado de fresa que tú, Whis, Kalin y nosotros tres preparamos? Aquí está, aquí está. Bulma se bajó de la roca y levantó el gran helado cuidadosamente empaquetado. Debido a que contiene cúbitos de hielo, el helado no se ha derretido en absoluto después de haber estado almacenado durante tanto tiempo y todavía está helado. En la piedra, Agach quedó atónito. Inesperadamente, vio a los dioses de la destrucción y al ángel del séptimo universo. Estas dos superpotencias míticas. Sacó su cámara y le pidió a Bulma que le tomara algunas fotos. Por este lado, Frezer se sintió aliviado cuando se dio cuenta de que Beerus realmente no estaba aquí para detenerla. Sabía muy bien lo poderoso que era Beerus. Si quiere, una energía destructiva puede hacerlo desaparecer de este universo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta de nuevo. Además de Beerus, Whis, son Goku y Vegeta, ¿por qué hay otra persona? El cabello blanco plateado todavía está con Beerus y Whis, y parece que no es fácil meterse con él, olvídalo, no importa quién sea, siempre y cuando no obstaculice su venganza. Ah, entonces les dejaré esto a ustedes dos. Kalin le dio unas palmaditas en los hombros a Vegeta y Goku, luego miró a Whis, vamos, Whis. Si no llegamos allí rápidamente, Beerus podría comerse el super strawberry sundae solo. ¡Ay! Super helado de fresa. Whis se sorprendió y sintió que lo que dijo Kalin era correcto. Así, los dos no perdieron el tiempo y corrieron hacia Beerus. Por supuesto, Whis no ignorará al gravemente herido Son Gohan. Solo míralo agitar suavemente el cetro que tiene en la mano. Zumbido. De repente, un poder divino blanco brillante envolvió el cuerpo de Son Gohan. Mientras lo trataba por completo, Son Gohan también fue enviado con Piccolo y otros. Mientras tanto, aquí. Sorbei miró a Son Goku y Vegeta de arriba a abajo, luego se acercó a Frecer y le preguntó. Maestro Frecer, ¿es este el Saiyajin que lo derrotó antes? Sí, a pesar de saber esto desde hace mucho tiempo, conoció a Son Goku en persona por primera vez. Lo mismo ocurre con otras tropas de Frecer. Es precisamente por saber esto que todos no se atreven a acercarse a Son Goku por miedo a ser asesinados por Son Goku. Sí. Frecer dijo oscamente. La cara repugnante de Son Goku, nunca la olvidaré para siempre. Está bien, por favor da un paso atrás, estos dos no son algo con lo que puedas lidiar. Con un suave aplauso de las palmas, el grupo de tropas de Frecer entendió de inmediato, inclinaron la cabeza y todos se retiraron a la nave espacial. Aquí solo quedan Frecer, Son Goku y Vegeta. Finalmente te conozco, Son Goku. Frecer caminó hacia ellos dos, sonriendo mientras caminaba, he estado esperando durante mucho tiempo, solo para esperar este momento de venganza hoy. Pero estoy un poco sorprendido de que estés con Vegeta. Olvídalo, no importa si estamos juntos o no. De todos modos, ustedes dos solo terminarán con un final hoy, y es que yo los mate. No podía esperar para completar su venganza ahora y pisoteó a Son Goku y Vegeta bajo sus pies y los torturó hasta la muerte. Pero quien sabe, Son Goku y Vegeta simplemente lo ignoraron. Incluso, los dos jugaron piedra, papel y tijera directamente frente a Frecer. Ustedes, ustedes dos malditos monos apestosos. Frecer quedó atónito por un momento, la sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente y un estallido de arrogancia púrpura brotó de su cuerpo. Después de todos estos años, estos dos Saiyajin todavía le parecían repugnantes y repugnantes. No. Me disgustaron aún más que antes. Piedra, papel, tijeras. Gané. Kakaroto. Una sonrisa apareció en el rostro de Vegeta mientras derrotaba las tijeras de Son Goku con una piedra. Oye, perdí. Al mirar las tijeras que sacó, Son Goku no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Sí, los dos decidieron de esta manera ver quién pelearía primero con Frecer. Solo mira desde aquí, Kakaroto. Vegeta levantó su característica sonrisa malvada y caminó hacia Frecer. Aunque ya está decidido quién luchará primero contra Frecer. Ah, pero el ganador fue Vegeta, que no tenía intención de dejarle a Son Goku la oportunidad de luchar contra Frecer. Esta vez quiere matar a Frecer con sus propias manos. Oh, Vegeta, parece que corriste hasta aquí y moriste. Frecer no tomó a Vegeta en serio y sonrió con desprecio, originalmente pensé en matar a Son Goku primero, pero ahora parece que tengo que cambiar. Ah, ¿de verdad? Vegeta se detuvo y miró a Frecer, se burló y dijo. Eso depende de si tienes esta habilidad. Ajá. Tan pronto como se oyó la voz, Vegeta de repente apretó los puños y una gran cantidad de arrogancia dorada estalló instantáneamente. El suelo bajo sus pies fue sacudido por esta fuerza, creando un enorme cráter. En esa aura dorada, la apariencia de Vegeta ha cambiado. Sí, logró directamente Super Saiyan 4. La forma de superpotencia completa. Vegeta no quiere hablar demasiado con Frecer, solo quiere matar a Frecer rápidamente. Al ver el repentino cambio de apariencia de Vegeta, Frecer no se sorprendió en absoluto. En cambio, aplaudió a Vegeta. ¡Oh, oh, oh! Efectivamente, lo adiviné hace mucho tiempo. Tu fuerza ahora definitivamente será cientos de veces más fuerte que entonces. Entonces, quería matarlos a ustedes dos después de resucitar. Yo, una persona que nunca ha trabajado duro en mi vida, he comenzado a practicar mucho. Gracias a ti, también obtuve un poder completamente nuevo que está completamente más allá de la imaginación. Ahora déjame verlo. Los resultados de cuatro meses de arduo trabajo. ¡Ja, ja, ja! Mientras hablaba, Frecer de repente apretó los puños y siguió lanzando gruñidos enojados con la boca. ¡Vaya! Sintiendo la oleada de aire de Frecer, las comisuras de la boca de Vegeta se elevaron aún más. Ad no solo no entró en pánico, sino que se emocionó aún más. De todos modos, no importa qué poder o nueva forma, hoy matará a Frecer. Oye, estás bromeando, ¿cómo pudo Frecer tener un aura tan poderosa? Mira, la arrogancia en el cuerpo de Frecer se ha vuelto dorada. Punto punto punto. A lo lejos, Piccolo y los demás sintieron la enorme aura de Frecer a pesar de que estaban muy lejos, y un sudor frío brotó de sus rostros. Esta aura es tan poderosa que sienten que ya no es más débil que Super Saiyan IV, Super Full Power Vegeta. Por un momento, la deslumbrante luz dorada envolvió por completo el cuerpo de Frecer, formando directamente un rayo de luz dorado que atravesó el cielo. Poco a poco, cuando el aura se calmó, la luz dorada se disipó por completo y apareció ante la vista de todos con una apariencia completamente nueva. No hubo ningún cambio en su apariencia con respecto a su forma final, pero su piel se volvió dorada. Parecía como si alguien hubiera aplicado una capa de pintura dorada, lo cual era muy llamativo. Por supuesto, su fuerza y aura en este momento también han experimentado cambios trascendentales desde hace un momento. Se necesitan cuatro meses para mejorar a este nivel. Son Goku miró a Frecer que se había transformado en una nueva forma, su espíritu de lucha se despertó y no pudo evitar suspirar. Frecer, eres realmente increíble. Por un momento, su cuerpo estuvo listo para moverse y no podía esperar para luchar contra Frecer. Es una pena que haya perdido ante Vegeta en piedra, papel o tijera, por lo que solo puede luchar primero en esta batalla. No hay manera, ahora Son Goku solo puede orar en silencio en su corazón, esperando que Vegeta no mate a Frecer. Entonces sube y lucha contra Frecer, aunque sea solo por un minuto. Incluso puedes jugar un minuto. Por un momento, Piccolo y los demás quedaron impactados por el poder de Frecer. En su opinión, es realmente terrible que Frecer resucitado pueda dominar un poder tan poderoso. Después de todo y Goku y Vegeta cuentan con la ayuda de Kalin y Whis, por lo que es normal que Goku y Vegeta se vuelvan más fuertes. Pero este Frecer. Estaba solo y no podía imaginar lo que había pasado para hacer esto. Incluso Verus se sintió atraído por la nueva forma de Frecer y no pudo evitar echar un segundo vistazo. Este tipo, Frecer, parece ser mucho más poderoso que antes. Sí. Whis asintió, tomó un trozo de fresa y se lo comió felizmente. En comparación con las peleas, este gran helado de fresa lo atraía más. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te va, Vegeta? Frecer extendió sus manos a ambos lados con una expresión de orgullo en su rostro, ¿Te sientes satisfecho con mi fuerza actual? Este es el resultado de cuatro meses de arduo trabajo para matarte. Por supuesto, también le di a mi hermosa nueva forma un nombre lindo y simple, se llama Golden Freeza. ¿Golden Frecer? Sí, eso es bastante bueno. Vegeta asintió, luego cruzó las manos sobre su pecho y se rió entre dientes, pero es inútil incluso si te conviertes en este Frecer dorado. Tu destino hoy es que yo te mate, y esto no cambiará por nada. Al escuchar esto, Frecer, que estaba orgulloso de su poderosa fuerza hace apenas un segundo, cambió repentinamente su expresión. ¡Vegeta! ¡Eres tan descarado! ¡Vete al infierno! Con un grito, un rayo de muerte rojo sangre salió de sus dedos y se disparó directamente hacia el corazón de Vegeta. No tenía intención de matar a Vegeta directamente. Ah, pero las palabras de Vegeta lo hicieron sentir extremadamente mal en un instante, y decidió matar a Vegeta de un solo golpe. Sin embargo, también subestimó el poder actual de Vegeta. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Vegeta se burló y de repente apartó el rayo con su revés. Solo escuchaba. Con un sonido, el rayo de luz que podía penetrar fácilmente el cuerpo se retorció y cambió de forma en este momento, y luego fue disparado. Es mejor no avergonzarse utilizando esta técnica que solo puede matar a niños. Una frase sencilla, pero que llevó el ridículo al extremo. Frecer apretó los dientes y miró a Vegeta, su rostro estaba tan enojado que parecía feroz. ¿Qué dijiste? ¡Maldita sea Vegeta! No convencido por lo que dijo, Frecer disparó varios rayos mortales seguidos esta vez. ¿Cómo te atreves a decir que tus movimientos solo pueden matar niños? Es realmente imperdonable. ¿No dije que no deberías usar este tipo de ataque? Vegeta todavía tenía una expresión de desdén en su rostro, agitando su mano en el aire y fácilmente alejando el rayo de la muerte. Incluso durante los últimos rayos de la muerte que cayeron, ni siquiera quiso tomar fotografías y las atrapó directamente con su cuerpo. Sí, con la exagerada fuerza física y resistencia del Super Saiyan IV. Exacto. Este rayo mortal golpea de Vegeta desde el frente y no puede causarle ningún daño. ¿Qué y qué? Al ver que Vegeta disparó el rayo de la muerte que emitió con tanta facilidad, y su cuerpo ni siquiera resultó herido en absoluto después de ser golpeado. Frecer quedó atónito por un momento, sus ojos se llenaron de incredulidad. Al ver esto, Vegeta frunció los labios y luego dijo burlonamente. No está mal, Frecer, retiro lo que acabo de decir. Además de matar niños, este movimiento tuyo también es muy bueno para rascar. Advenir. Señaló su hombro izquierdo y dijo. Esta vez cambia de lugar. Vamos, golpéame aquí. A menudo me pica aquí. ¡Qué broma! Frecer gritó enojado, apretó los puños y corrió hacia Vegeta. ¿Cómo pudo ser tan humillado por un mono como Vegeta cuando pasó cuatro meses practicando para obtener el poder? Frente a su ataque de puño, Vegeta lo golpeó con más fuerza y a mayor velocidad. Solo escuchaban. Con un sonido, el puñetazo golpeó a Frecer justo en la cara. Sin darle oportunidad de reaccionar, se dio la vuelta y pateó a Frecer. La figura brilló y apareció detrás de Frecer en un instante, agarrando uno de los brazos de Frecer con ambas manos. ¡Ajá! Con un golpe contundente, fue lanzado alto hacia el cielo, y luego juntó las manos y una bola de energía rápidamente se condensó y fue lanzada. ¡Auge! Junto con un fuerte ruido, se disparó una luz blanca deslumbrante. El aura generada por la explosión de energía se extendió salvajemente hacia afuera y Vegeta observó con satisfacción. Frecer se ha vuelto más fuerte, sí, pero su fuerza ha mejorado aún más. Después de estos cuatro meses de entrenamiento, su fuerza es muy diferente a la de hace cuatro meses. Asombroso, Piccolo y los demás se sorprendieron. También pensó que Frecer tendría una pelea 50-50 con Vegeta, pero quién sabía que sería la supresión unilateral de Vegeta. Pelear contra Frecer completamente contra el oro, esto es demasiado fuerte. ¡Joder, bastardo! Cuando el humo se disitó, Frecer reapareció. Sólo mírelo cubriendo la cara que fue golpeada, su expresión extremadamente fea. Mirando a Vegeta, que tenía las manos cruzadas sobre el pecho y una mirada arrogante en el rostro, de repente aparecieron penas en su rostro. Ahora sólo quiere matar rápidamente a este mono apestoso que se humilla a sí mismo. ¡Ajá! Con un rugido enojado, una aura dorada envolvió todo su cuerpo. Con toda la energía de su cuerpo concentrada, Frecer corrió hacia Vegeta con todas sus fuerzas como una estrella fugaz. H.M.P.H. ¡Qué ataque más monótono! Vegeta resopló, saltó ligeramente hacia atrás y lo esquivó. Estallido. Frecer golpeó el suelo y la fuerza aterradora hizo que el suelo se agrietara instantáneamente. Densas grietas se extienden en todas direcciones como telas de araña. ¡Muerte! ¡Quiero que mueras! ¡Vegeta! Frecer gritó enojado, golpeando a Vegeta uno tras otro. Sin embargo, todos sus ataques fueron fácilmente neutralizados por Vegeta. Nada mal. Desde la distancia, Kalim vio todo esto y ya sintió con una sonrisa. Estaba muy satisfecho con la actuación de Vegeta. Sin embargo, esta supresión unilateral también estuvo dentro de sus expectativas. Después de todo, la brecha de fuerza está aquí, y parece haber una brecha insuperable entre los dos. Solo con la fuerza actual de Frecer, le sería imposible cruzar esta brecha. En opinión de Kalim, Golden Frieza es muy fuerte y lo admite. En solo cuatro meses, pudo practicar hasta este punto por sí mismo. El talento de Frecer es realmente exagerado. Sin embargo, con la fuerza actual de Frecer, no tiene esperanzas de ganar. Después de todo, Vegeta y Son Goku también pasaron los últimos cuatro meses en un entrenamiento infernal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es solo un maldito mono, ¿cómo puede ser tan poderoso? Frecer casi se desploma, obviamente había usado todas sus fuerzas. Pero hasta ahora, ni siquiera podía golpear fuerte a Vegeta en la cara. Cada ataque será bloqueado por Vegeta y no podrá dañarlo en absoluto. ¿Es realmente tan grande la brecha de fuerza? Esto es completamente diferente del Vegeta que estaba en la MEC en aquel entonces. Eso es muy gracioso, Frecer. Vegeta miró a Frecer y dijo con desprecio. Finalmente volví a la vida. No vivo como un ratón. Es mejor ahora. Vine aquí específicamente para morir. ¿Crees que es interesante o no? Callarse la boca. Frecer corrió hacia Vegeta nuevamente. Aunque sabe que ahora no es tan fuerte como Vegeta, no admitirá este hecho. ¡Qué estúpido! Dijo Vegeta a la ligera, y su figura de repente se volvió ilusoria. ¡Uh! Cuando el puño de Frecer golpeó con fuerza, golpeó una imagen residual. Sus pupilas se encogieron repentinamente y Frecer rápidamente encontró la ubicación de Vegeta. Admiré a izquierda y derecha, pero no pude encontrar a Vegeta en absoluto. Oye, idiota, mira hacia arriba. En ese momento, una voz vino desde la cabeza. Frecer apretó los dientes y rápidamente reunió energía en sus manos. Pero antes de que pudiera soltarlo, fue recibido por la patada de Vegeta. La fuerza pesada era demasiado para él y la patada en su cara deformó ese lado de su cara. Al segundo siguiente, salió volando como una cometa con el hilo roto. Cuando finalmente cayó al suelo, no se detuvo inmediatamente. En cambio, rodó varias veces por el suelo. En ese momento, Vegeta lo levantó con una mano y un flujo de aire invisible surgió en su mano. ¡Auge! 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 Varios ataques consecutivos del flujo de aire golpearon con fuerza el cuerpo de Frecer. Vomitó sangre mezclada con ácido de la boca. ¡Auge! Finalmente, se estrelló fuertemente contra una roca. La roca se hizo añicos y rocas de todos los tamaños colapsaron, todas cayendo sobre el cuerpo de Frecer, enterrándolo. Totalmente reprimido. Está bien, Goku ni siquiera necesita actuar, Vegeta puede derrotar fácilmente a Frecer solo. Bueno, en cuatro meses, Vegeta se ha vuelto mucho más fuerte que la última vez que luchó contra Goku. Punto punto punto. Aquí, Piccolo y los demás se sintieron completamente aliviados. En su opinión, Frecer no tenía esperanzas de ganar. Incluso si ocurre un milagro y derrota de Vegeta, todavía está Goku allí que está en óptimas condiciones físicas. ¿Contra qué tiene que luchar Frecer? No hay manera de que pueda ganar. Ahora bien, se puede decir que todo el mundo sabe que Frecer no puede ganar, incluso sus hombres, el grupo de tropas de Frecer, así lo creen. Incluso han comenzado a planear escapar en la nave espacial del universo. Haz de todos modos, Frecer está muerto y Frecer no los matará si simplemente huyen. Sin embargo, el propio Frecer no abandonó la idea de admitir la derrota. El suelo de repente tembló, y con el sonido de boom. Un ruido fuerte. Las llamas doradas formaron un rayo de luz que se disparó directamente hacia el cielo. Frecer fue visto en el rayo de luz, elevándose en el aire. ¡Maldición! Frecer miró fijamente a Vegeta y gritó enojado. Nunca te perdonaré, mono apestoso. Quiero que mueras aquí. Que sepas qué pasará si me insultas, Frecer. Tan pronto como bajó la voz, de repente levantó el brazo y señaló con el dedo índice al cielo. ¡Zumbido! De repente, apareció un punto rojo sangre en la punta de su dedo. Inmediatamente después, el pequeño punto comenzó a expandirse y expandirse a una velocidad extremadamente rápida y, en unos pocos segundos, formó una bomba de energía supergigante que emitía llamas rodantes como el sol. Esta es la técnica de energía más poderosa que utiliza Frecer para destruir planetas, supernova. ¡Mueran todos! A Frecer ya no le importaba y solía expulsar la supernova. Quiere destruir a Vegeta, Son Goku y toda la Tierra. Como no puedo vencer a Vegeta, no tengo más remedio que hacer esto. No sé qué decir sobre ti, Frecer. Después de todos estos años, sigues siendo el mismo idiota de antes. Vegeta sacudió la cabeza y luego miró la supernova entrante. El aura aterradora presionó locamente su cuerpo, la Tierra comenzó a temblar, las piedras absorbieron la energía y todas se elevaron en el aire. Pero Vegeta no entró en pánico en absoluto, porque podía destruir este tipo de cosas fácilmente. ¡Zumbido! Apuntando a la supernova con una mano, una bola de energía dorada mezclada con un rayo se condensó instantáneamente en su mano. Ataque de gran explosión. No había necesidad de reunir demasiada energía en absoluto, Vegeta liberó esta energía directamente. Las dos energías chocaron y, en un instante, se disparó una luz extremadamente deslumbrante. ¡Auge! La energía explotó y se anuló en el aire. Frecer no pudo esquivarlo a tiempo y fue golpeado por el aura generada por las dos energías, lo que lo hizo caer del aire. Frecer, prepárate para morir en mis manos. Vegeta caminó hacia Frecer paso a paso, con esa sonrisa malvada aún colgando de sus labios. Matar a Frecer con sus propias manos, algo que siempre había querido lograr, finalmente se hizo hoy. Al ver a Vegeta acercándose cada vez más a él, Frecer realmente entró en pánico ahora. ¡No vengas aquí! ¡Mono apestoso! Gritó mientras agitaba sus manos, lanzando proyectiles de energía hacia Vegeta. Por un momento, las bombas de energía fueron como una violenta tormenta, todas disparadas hacia Vegeta. ¡Auge! 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 Se produjeron explosiones que provocaron grandes nupes de humo negro. Desafortunadamente, la ley del humo no hace daño. Vegeta agitó su mano y dispersó todo el humo negro con sólo su aliento. Tantas bombas de energía golpearon su cuerpo y sintió como si lo estuvieran rascando, pero no sufrió ningún daño en absoluto. ¿Cómo es eso? Frecer apretó los puños, con el rostro lleno de incredulidad. Sin embargo, en ese momento, la nave espacial del universo en la distancia de repente comenzó a moverse, atrayendo instantáneamente la atención de Frecer. Pensé que el ejército de Frecer vendría a salvarme, pero inesperadamente, la nave espacial voló alto en el cielo sin siquiera mirarme. Así es, el ejército de Frecer entendió completamente que Frecer no era rival para Vegeta, así que tomaron la decisión de escapar. Sí, para ellos, en lugar de quedarse aquí y morir con Frecer, preferirían escapar en la nave espacial del universo. Es una pena que la idea sea hermosa, pero la realidad es muy cruel. Ahora que están en la Tierra, ¿cómo pueden escapar tan fácilmente? Beerus, que acababa de terminar de comerse el helado de fresa, simplemente lo miró, levantó la mano y lo golpeó con una bomba de energía. Sin embargo, su bomba de energía aún no ha alcanzado la nave espacial del universo. Vio un estallido de energía roja junto a él superando su bomba de energía a una velocidad más rápida y luego envolvió la nave espacial del universo. AUGE Se escuchó un fuerte ruido y el impacto de la energía se disipó lentamente, dejando sólo un trozo de humo negro en el aire. La nave espacial del universo fue destruida, no quedó ni un poquito de escoria de hierro. El ejército de Frecer dentro de la nave espacial era aún más miserable. Todos sus cuerpos y huesos fueron destruidos por la energía y murieron con un dolor extremo. Hola. Beerus frunció el ceño, volvió la cabeza y miró a Kalin con tristeza. Olvídalo, acabas de arrebatar esa fresa, ¿por qué me arrebatas esta también? Ja ja ja, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Kalin se rió. Beerus no dijo nada más, suspiró y se giró para preguntarle a Bulma si tenía alguna otra comida deliciosa. Mientras tanto, del lado de Vegetta. Ya terminaste, Frecer. Vegetta miró a Frecer y dijo con las comisuras de la boca levantadas. ¿Cómo pude perder contra Vegetta? Frecer todavía estaba insatisfecho y no podía aceptar este final. Apretando los puños, utilizó sus últimas fuerzas para levantarse y correr hacia Vegetta. Ah, pero en ese momento, Vegetta brilló y apareció de repente frente a Frecer. Incluso Frecer no reaccionó antes de que Vegetta apuntara a su muslo y lo pateara con fuerza. Auge. Ah. Frecer inmediatamente dejó escapar un grito de dolor y cayó de rodillas al suelo. Frente a Vegetta, no tuvo ninguna resistencia. También sabía que en toda la batalla, estaba completamente en desventaja y fue completamente derrotado por Vegetta. Al mirar a Frecer arrodillado frente a él, Vegetta no pudo evitar reírse. Sí, esto es adecuado para ti, Frecer. Al escuchar esto, Frecer apretó los dientes y golpeó el suelo con ambas manos. C. Cómo pude perder contra Vegetta. Cómo pudo pasar algo tan bastardo. Bueno, todo se acabó, Frecer. Vegetta señaló su cara con el pulgar y se rió entre dientes, recuerda el nombre de mi forma, Super Saiyan Four Super Full Power. Mientras hablaba, una bola de energía comenzó a acumularse en su mano. Por cierto Frecer, culpa a tus secuaces. Si no te hubiera resucitado, no estarías aquí hoy y no habrías muerto en mis manos. ¿Quién morirá? Todavía no está claro. En ese momento, una sonrisa fría apareció de repente en el rostro de Frecer. ¿Eh? Vegetta quedó atónito por un momento. Si quieres morir, te arrastraré hasta la muerte también. Los ojos de Frecer se volvieron extremadamente feroces en este momento y golpeó el suelo con ambas manos. En un instante, una luz rojo sangre brotó de sus manos y una gran cantidad de magma brotó del suelo. ¿Qué? Vegetta comprendió de repente. Frecer reunió energía y destruyó el centro del planeta. Se está preparando para destruir la Tierra. Whis. Beerus también sabía lo que iba a pasar a continuación, así que se giró para mirar a Whis a su lado. Sí. Whis asintió e inmediatamente agitó su bastón para convocar una ola de energía que envolvió a Kalin y a los demás. Así, en unos pocos segundos, toda la Tierra explotó y quedó completamente destruida. Whis trajo a Kalin y a otros al universo. Al mirar la Tierra rota, los ojos de Piccolo y los demás se llenaron de incredulidad y se quedaron sin palabras. Auge. Pensando en el número 18 y otros que todavía estaban en la Tierra, Krilin cayó de rodillas. La Tierra fue destruida por Frecer, ¿qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Songoan apretó los puños, incapaz de aceptar el hecho de que la Tierra fue destruida ante sus ojos. Vegetta, Eli Trunks, papá, mamá, Bulma no pudo evitarlo más, las lágrimas brotaron de sus ojos. La Tierra está destruida, todo, todo se ha ido. Al lado de Whis, Kalin puso sus manos en sus caderas y miró algunos fragmentos de la Tierra flotando en el universo. Este Frecer es realmente cruel, de hecho destruyó la Tierra directamente. Por supuesto, él, el viajero en el tiempo, sabía que esto sucedería. Además, Vegetta finalmente se dio el visto bueno y concluyó que sería extraño si la Tierra no fuera destruida. Este Frecer en realidad eligió morir con la Tierra. Tien Shin An reflexionó. Whis escuchó esto e inmediatamente lo negó. No, Frecer no debería estar muerto. ¿Qué? Todos miraron a Whis, incrédulos ante lo que dijo. La Tierra ha sido destruida, ¿podrá Frecer sobrevivir? Ese tipo tiene un cuerpo especial. Beerus se puso las manos en las caderas y dijo con calma. Incluso si lo cortan por la mitad, aún puede sobrevivir en el universo. Entonces, ese tipo decidió destruir la Tierra. Debo decir que es bastante bueno usando su cerebro. Maldición. Son Goku ahora se arrepintió. Si hubiera sabido esto, habría eliminado a Frecer antes de destruir la Tierra. Ahora que sabemos el final, regresemos y acabemos con él. Dijo Kalin de repente, lo que también confundió a Son Goku y a los demás. ¿Volver y acabar con él? ¿Qué quieres decir, Kalin? Preguntó Son Goku. Kalin no le respondió, sino que extendió la mano para agarrar un fragmento de Tierra del Universo y lo aplastó en pedazos. Luego miró a Whis y dijo. El siguiente paso depende de ti, Whis. Empecemos de nuevo y retrocedamos en el tiempo. Así es, así es. Beerus asintió con la cabeza. La estrella alimentaria de la Tierra no puede destruirse así. Oye, el tiempo retrocede. Al escuchar esto, Son Goku y otros tenían expresiones extremadamente sorprendidas en sus rostros. Whis, puedes hacer esto. Bulma se secó las lágrimas y corrió hacia Whis y le preguntó. Sí. Whis asintió. Después de recibir su aprobación, Bulma se tapó la boca con las manos con entusiasmo. Ahora Vegeta, Trunks, los demás y la Tierra están todos salvos. Está bien, revertir el tiempo solo puede retroceder hasta hace tres minutos como máximo. Por supuesto, tus recuerdos actuales también se conservarán. Dicho esto, Whis miró a Goku, sonrió levemente y dijo. Entonces, Goku, te lo dejo en un minuto. Lo tengo, Whis. Son Goku asintió, su expresión instantáneamente se volvió seria, apretó los puños y prometió. Regresaré y golpearé severamente a frecer esta vez. Nunca le daremos la oportunidad de destruir la Tierra. Oh oh oh, hay una cosa más que olvidé mencionar. Whis se rió un par de veces y de repente agregó. Una vez que se usa la reversión del tiempo, pasará mucho tiempo antes de que pueda usarse nuevamente. Entonces, solo hay una oportunidad de cambiar el destino de la Tierra. Goku, espero que puedas aprovecharla. Eh. Al escuchar esto, son Goku y otros que se sintieron aliviados de repente comenzaron a entrar en pánico nuevamente. Solo hay una oportunidad de cambiar el destino de la Tierra. ¿No significaría eso que si no lo logramos esta vez, la Tierra realmente estará condenada? Ten más confianza, Goku, ahora ya eres muy fuerte. Whis entrecerró los ojos en dos u invertidas y dijo con una sonrisa. Debemos tener éxito. Deshazte de frecer antes de que actúe. Después de todo, al igual que el señor Beerus, no quiero que frecer destruya la estrella alimentaria de la Tierra. Entonces, retrocedamos en el tiempo y comencemos ahora. Tan pronto como terminó de hablar, a Son Goku no se le dio tiempo para prepararse. Simplemente observe a Whis sostener el cetro del ángel en su mano y luego golpearlo ligeramente hacia el espacio del universo. Zumbido. La enorme aura de Dios surgió instantáneamente de su cuerpo y, cuando la deslumbrante luz dorada se encendió, todo se detuvo. Inmediatamente después, el tiempo comenzó a retroceder bajo el impacto de este poder divino. Regresemos a la época anterior a la destrucción de la Tierra. Solo mira de Vegeta patear a frecer con fuerza en el muslo, haciéndolo arrodillarse en el suelo. No, no es bueno. Al ver esta escena, la expresión de Son Goku cambió de repente. Sabía a través de su memoria que Frecer sería el siguiente en destruir la Tierra. Solo tienes esta oportunidad, debes detenerlo. Detente. Frecer. Con un grito, Son Goku no se atrevió a perder un momento e inmediatamente apretó los puños para explotar. Auge. Una gran cantidad de energía azul brotó de su cuerpo y instantáneamente se transformó en Super Saiyan God Blue. Esto, esto es. Al ver las transformaciones completamente diferentes de Son Goku y Vegeta, Frecer de repente quedó atónito por un momento. Aprovechando esta oportunidad, Son Goku se quedó mirando. En ese momento, la tremenda presión formada por el aliento de Dios cayó sobre Frecer. Naturalmente, su cuerpo, que casi había llegado a su límite, no pudo soportar la presión y fue aplastado directamente. Su cuerpo y rostro estaban pegados al suelo, sin poder moverse en absoluto. Y Son Goku ya había preparado su postura y comenzó a reunir energía entre sus manos. ¿Kakaroto? Vegeta miró a Son Goku confundido. ¿No es esta tu propia batalla? ¿Qué está haciendo Kakaroto? Uh. Son Goku no tuvo tiempo de dar explicaciones y una transmisión instantánea llegó a Frecer. No dejaré que tengas éxito, Frecer. Hola Kamehameha. Aquí viene. Con un grito, la energía condensada en su mano fue expulsada con todas sus fuerzas. Frecer aún no podía levantarse y solo podía ver la luz azul brillando en el suelo. Cada vez más cerca de mí, cada vez más cerca, estúpido. Con un último rugido enojado y renuente, el cuerpo de Frecer quedó completamente envuelto por la energía. Auge y... Cuando el sonido y la energía de la explosión se disiparon por completo, Frecer había desaparecido. Sí, su cuerpo no podía soportar una energía tan fuerte en absoluto, y no quedó ni un poco de carne después de ser destruido. Al ver que se ocuparon de Frecer, Son Gohan y los demás se sintieron aliviados instantáneamente. Lo mismo ocurre con Son Goku, una sonrisa apareció lentamente en su rostro y también lanzó la transformación azul del dios Super Saiyan. Eh, da mucho miedo. Casi iba a ser sucedido por este chico malo, Frecer otra vez. Oye. Kakaroto. En ese momento, Vegeta voló con una expresión infeliz en su rostro. Deteniéndose, miró a Son Goku y dijo enojado. Necesito una explicación. Kakaroto. Esta es obviamente mi batalla. ¿Por qué de repente interrumpiste mi batalla? Será mejor que me lo expliques. Vegeta finalmente tuvo la oportunidad de matar a Frecer con sus propias manos. Está bien ahora, esta oportunidad se acabó, fue destruida por la ola kamehameha de Son Goku. Oh, lo siento, lo siento, Vegeta. Son Goku se tocó la cabeza y dijo con una sonrisa ingenua. En realidad, no quiero arruinar la batalla entre tú y Frecer. La razón principal es que no hay otra manera. Lo siento mucho, Vegeta. ¿Por qué no hay otra manera? Vegeta se confundió cada vez más mientras escuchaba. Así es, Vegeta. Kalin se acercó y le contó todo a Vegeta. Después de escuchar, Vegeta entendió completamente ahora. Él la sintió, se cruzó de brazos y murmuró, ya veo, si el tiempo no hubiera retrocedido, me habrían destruido junto con la tierra. Ese bastardo de Frecer. Aunque ahora sabía todo esto, Vegeta todavía estaba muy infeliz y no mató a Frecer con sus propias manos. A pesar de que había golpeado duramente a Frecer, todavía quería matarlo él mismo. ¿Cómo debería decirlo, en opinión de Vegeta, si no completó este paso, sintió que no era perfecto? Al igual que comer comida deliciosa, después de comer hamburguesas y pollo frito, debes tomar un sorbo de Coca-Cola. Solo así podremos sentirnos felices y perfectos. No muy lejos, mirando la tierra salvada, Beerus puso sus manos detrás de su espalda y no pudo evitar decir. Nunca imaginé que yo, los dioses de la destrucción, algún día regeneraría el planeta. Oh oh oh, al escuchar lo que dijo Beerus, Whis no pudo contenerse y simplemente se tapó la boca y se rió. Sí, como dioses de la destrucción, un dios responsable de la destrucción, ahora ha renacido un planeta que se suponía iba a ser destruido. Si se corre la voz de esto, los dioses de la destrucción en otros universos definitivamente se reirán de Beerus. Entonces, Whis entrecerró los ojos en dos u invertidas y dijo con una sonrisa. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto, Lord Beerus. ¿Quién hizo de esta tierra la estrella alimenticia de nuestro universo? No se puede destruir así. Sí. Beerus también esbozó una sonrisa. De hecho, yo también lo creo. En este punto, la crisis ha terminado por completo y ha llegado a su fin. Luego, Whis y los demás fueron invitados por Bulma y fueron juntos a la compañía de cápsulas, donde disfrutaron de una comida deliciosa. Después de terminar la comida y conversar brevemente, Whis y los demás estaban listos para regresar al mundo de Gods of Destruction. Pero justo cuando Whis y los demás estaban a punto de irse, Songoan de repente dio un paso adelante y detuvo a Whis, Whis, por favor espera. Tan pronto como se oyó la voz, los ojos de todos se dirigieron a Songoan. Todos estaban confundidos y curiosos. No sabían qué iba a hacer Goan cuando de repente detuvo a Whis en ese momento. ¿Qué pasa? Whis se dio vuelta, miró a Songoan y preguntó. Songoan apretó los dientes y de repente apretó los puños, como si hubiera tomado algún tipo de decisión en su corazón. Luego, de repente bajó la cabeza y dijo en voz alta. Está bien, ¿puedes llevarme contigo al mundo de Gods of Destruction? Yo también quiero ser fuerte. Quiero ser tan fuerte como papá y el tío Vegeta. Sí, después de esta batalla con Frecer, Songoan despertó por completo. Incluso si no hay una invasión enemiga, debes mantener un cultivo de alta intensidad, al menos todos los días, y sin ninguna relajación. De esta manera, incluso si un enemigo invade repentinamente, puedes asegurarte de tener la fuerza para luchar contra el enemigo. No será como esta vez, cayendo al primer toque, incapaz de proteger la Tierra e incapaz de proteger a las personas importantes que la rodean. ¿Goan? Clint y otros se sorprendieron un poco. No esperaban lo que Goan iba a decir. Porque todos saben que Goan es una persona a la que no le gusta pelear y no tiene intención de practicar. Pero ahora toma la iniciativa de decir que quiere volverse más fuerte y esto es realmente sorprendente. ¿Eh? Whis pudo ver que la actitud de Songoan era muy sincera. Él realmente quiere volverse más fuerte ahora, y esto viene desde el fondo de su corazón. Oye, llévate a Goan contigo. Al Songoku se rió entre dientes, se puso las manos en las caderas y miró a Whis. Como padre, siempre quiso que Songoan se volviera más fuerte. En su opinión, el potencial de Goan es muy poderoso, superando con creces el de él y Vegeta. Esto significa que mientras Goan tenga una idea, incluso puede superarse a sí mismo y a Vegeta, no es una exageración. Debido a esto, ahora que Goan finalmente tiene la idea de volverse más fuerte, Songoku está naturalmente muy feliz. Estoy de acuerdo. Vegeta se cruzó de brazos sobre el pecho y no dijo nada más, solo dijo estas cuatro palabras a la ligera. Sí, también espera que Songoan regrese con ellos y practique para volverse más fuerte. Después de todo, a los ojos de Vegeta, Songoan es el mejor joven con un gran potencial, lo que le hace siempre reconocer y apreciar a Goan. Pero entonces Goan dejó de entrenar y su fuerza disminuyó significativamente y fue incluso peor que antes. Vegeta empezó a odiar el hierro. Por lo tanto, le recordaba a Songoan cada vez que se encontraban, diciendo algo así como que su cuerpo se estaba oxidando más, tomar de nuevo. Kalin también miró a Whis, sonrió y dijo. Naturalmente estuvo de acuerdo en que Goan volvería con ellos a practicar. Songoan, un Saiyajin con gran potencial, sería un desperdicio dejarlo vivir en esta tierra. Como el guerrero más poderoso en un solo sentido y la primera persona en transformarse en Super Saiyan II, su fuerza ahora ha retrocedido hasta el punto en que ni siquiera puede transformarse en Super Saiyan II, lo cual es realmente una exageración. Sin embargo, Kalin, un viajero en el tiempo, sabe muy bien que una vez que acepta el entrenamiento, su cuerpo puede recuperar la sensación de luchar. Con el talento potencial de Songoan, su fuerza pronto aumentará, incluso alcanzando a Songoku y Vegeta. Por tanto, su fortalecimiento y existencia no solo pueden traer tensión y crisis a Songoku y Vegeta. Al mismo tiempo. También es muy importante para lo que está por suceder a continuación, la lucha con el sexto universo y el torneo de poder. Interesante. Ad Beerus levantó la comisura de la boca y miró a Songoan con interés. Como dios de la destrucción, él es naturalmente capaz de ver a través de la superficie y ver que hay un gran potencial en lo profundo del cuerpo de Songoan. De lo contrario, ¿te gustaría participar en la apuesta entre Kalin y Whis? De repente, Beerus pensó en esto y lo pensó seriamente. Pensó que era bastante interesante. Oye, Whis, llévatelo de vuelta. Después de decidir, Beerus se volvió hacia Whis y le dijo. Además, quiero unirme a tu apuesta con Kalin. Mientras hablaba, se dio unas palmaditas en el pecho con confianza. Este niño, Gohan, me pertenece. Lo entrenaré para que se vuelva más fuerte. E. Al escuchar esto, Piccolo y los demás inmediatamente abrieron la boca y miraron a Beerus con expresiones de asombro. Inesperadamente, dioses de la destrucción Lord Beerus en realidad dijo que él mismo entrenaría de Gohan. También piensan que a los dioses de la destrucción solo les gusta comer y dormir, y no les interesan esas cosas. Oh, Lord Beerus, ¿me entrenarás? Whis también lanzó una mirada sospechosa de Beerus. Hasta donde él sabe, Lord Beerus nunca ha entrenado a Neh desde que se convirtió en los dioses de la destrucción, jamás. Incluso, varios universos ya tienen dioses de la destrucción sustitutos, pero Lord Beerus no quiere cultivarlos porque los encuentra problemáticos. Entonces, el séptimo universo nunca ha tenido dioses de la destrucción de reemplazo. Pero ahora, el maestro Beerus de repente dijo esto, podría ser. ¿Cómo pueden ser falsos los dioses de la destrucción? Beerus se puso las manos en las caderas, miró a Son Gohan y dijo con una sonrisa. Vuelve con nosotros y te entrenaré bien. Sí, señor Beerus. Al Son Gohan se inclinó profundamente ante Beerus. Juró en su corazón que si quería proteger lo que amaba, debía volverse más fuerte. Así que esta vez debe volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas importantes que lo rodean y a la Tierra. Excelente. Son Goku estaba muy feliz. Gohan no solo se está volviendo más fuerte, sino que ahora también tiene que competir consigo mismo y con Vegeta para ver quién es el más fuerte al final. Estaba muy emocionado con solo pensar en ello. No sabía hasta qué punto Gohan podría mejorar en ese momento con su poderoso potencial. HMPH. Vegeta resopló con frialdad, pero las comisuras de su boca se elevaron. Sí, también lo estaba esperando en su corazón, esperando cuán fuerte se volvería Son Gohan. Pero al mismo tiempo, también sabía que tendría que practicar cada vez más después de su regreso. Porque había visto el talento potencial de Gohan con sus propios ojos y era extremadamente aterrador. Si no trabaja duro, pronto será superado por Gohan, o incluso superado. Vamos, Whis. Beerus miró a Whis y dijo. No podía esperar más. Esta fue la primera vez que tuvo la idea de cultivar personas. En este caso, entrenemos a Son Gohan como los dioses sustitutos de la destrucción en el séptimo universo. De todos modos, ya me uní a la apuesta entre Kalim y Whis. Espera hasta el final para ver quién cultiva al guerrero más fuerte del séptimo universo. ¿Son Goku? ¿O Vegeta? ¿O Son Gohan? De esta manera, llevándose a Son Gohan con ellos, Whis y los demás regresaron al mundo de dioses de la destrucción. Los tres Gokus continuaron su entrenamiento infernal bajo el entrenamiento de Whis, Kalim y Beerus respectivamente, en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado varios días desde que se resolvió el problema del freezer dorado. En este momento, los dioses de la destrucción del séptimo universo están aquí. Puedes ver a Vegeta y Son Goku parados boca abajo, vistiendo trajes de gravedad blancos muy gruesos, sosteniendo todo su cuerpo con un solo dedo índice, haciendo flexiones de manos allí. Hasta ahora, los dos han hecho decenas de miles de flexiones de manos. Ambos sudaban profusamente por el cansancio, y su ropa, espalda y cabello ya estaban empapados de grandes gotas de sudor. Sin embargo, ninguno de los dos tenía intención de detenerse. Todavía apretaban los dientes y persistían, como si tuvieran que usar la última fuerza de sus cuerpos antes de detenerse. Y en el espacio abierto frente a ellos. Whis y Kalim estaban sentados allí, bebiéndote tranquilamente. Sin embargo, en ese momento, se escuchó un sonido de bang. Un ruido fuerte. Acabo de ver una figura volando directamente hacia este lado. Auge. La figura cayó pesadamente al suelo, levantando inmediatamente una nube de polvo. El impacto del golpe al suelo también hizo que Son Goku y Vegeta temblaran de repente. Hola. Incapaces de estabilizar sus cuerpos, los dos cayeron directamente al suelo. ¿Qué estás haciendo por allá? Vegeta estaba muy descontento. Le faltaba solo uno para hacer diez flexiones de manos más que Son Goku. Está bien esta vez, solo hice nueve más, así es, hice diez. Sí, Gohan. Son Goku apretó los dientes y se levantó del suelo con gran fuerza. Después de todo, esas flexiones de manos casi agotaron sus fuerzas. Este traje de gravedad hecho por huir con poder divino es realmente pesado. Pronto, otra luz violeta voló repentinamente desde la distancia y la velocidad era demasiado rápida para ver con claridad. Ad no fue hasta que estuvo en el aire que pudo ver claramente que eran los dioses de la destrucción, Beerus. Oye, tu cuerpo oxidado es realmente frágil. Míralo con las manos en las caderas, mirando el polvo que se levanta en el suelo y gritando desde adentro. Ni siquiera he usado ninguna fuerza, ¿cómo no puedes hacerlo? Auge. Tan pronto como bajó la voz, de repente estalló un fuerte aliento. El aura dorada dispersó todo el polvo y Son Gohan apareció en la forma de Super Saiyan Segundo. Después de estos pocos días de entrenamiento, ahora puede transformarse en Super Saiyan Segundo. Es solo que este sigue siendo un Super Saiyan 2 ordinario y aún no puede alcanzar su máxima potencia. Otra vez, ven otra vez, Lord Beerus. Sus ojos estaban extremadamente decididos, apretó los puños y miró a Beerus en el aire. Sí, él mismo sabe que este Super Saiyan Segundo no es suficiente, ni mucho menos. Sin mencionar volverse tan fuerte como Son Goku y Vegeta, en este nivel, ni siquiera su fuerza anterior se ha recuperado todavía. Muy bien. Beerus levantó ligeramente la comisura de su boca y señaló con la mano a Son Gohan, entonces ataca con todas tus fuerzas. ¡Hum! Son Gohan asintió pesadamente, apretó los puños y volvió a respirar. En un instante, más llamas doradas brotaron del cuerpo, envolviendo todo el cuerpo en forma de chorro. El fuerte aliento se extiende locamente hacia afuera, y todas las pequeñas rocas circundantes y algunas malezas son destruidas por este aliento. Impresionar. Voy a joder. Como recordatorio, Son Gohan salió disparado instantáneamente y corrió hacia Beerus en el aire. Su velocidad también era más rápida que antes, y parecía una luz dorada que surcaba el aire y dejaba un largo rastro. Pero justo cuando apretó el puño, estuvo a punto de golpear fuerte a Beerus en la cara. Arauge. De repente algo aterrizó en la distancia, provocando un gran ruido. La velocidad era tan rápida que incluso si Son Goku y Vegeta lo notaran, no podían ver con claridad en absoluto. ¿Eh? Beerus también se volvió para mirar en esa dirección. Pero Son Gohan ya no pudo detenerse y su puño golpeó firmemente a Beerus en la cara. Sin embargo, su fuerza todavía es demasiado débil. Este golpe con toda su fuerza fue como algodón para Beerus y no tuvo ningún efecto en su rostro. Abeja, señor Beerus. Lo siento mucho, simplemente no podía parar. Son Gohan se sorprendió y rápidamente retiró el puño y se disculpó con Beerus. Pero en ese momento, la atención de Beerus todavía estaba en el lugar de donde provenía el sonido y entrecerró los ojos levemente. Sí, ya sabía quién era. Porque se sentía familiar. Pero el olor lo hizo muy infeliz. Aquí vamos de nuevo. Whis dejó el té en su mano y se levantó. Kalin naturalmente supuso que las personas que vendrían debían ser los dioses de la destrucción Champa y el ángel Vados del sexto universo. Al mismo tiempo, el lugar de donde vino el sonido. Dos personas salieron del humo. Oh, obviamente puedo aterrizar más cerca y con más gracia. Vados le dijo a Champa que sentía que no había necesidad de que hicieran tanto escándalo. Pero Champa no lo cree así. Basta mirarlo con las manos en las caderas y mirando con orgullo en dirección a Beerus. ¿No lo entiendes, Vados? El protagonista debería hacer una gran entrada con gran fanfarría. ¡Adum! Ven conmigo, ya puedo imaginarme a Beerus perdiendo contra mí. Sí sí sí. Vados asintió y voló hacia Beerus con Champa. Pronto, las dos partes se encontraron. Beerus no miró con buenos ojos a Champa y le preguntó directamente. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, ¿no lo sabías? Champa de repente mostró una sonrisa malvada, ¿realmente no lo sabes, o finges no saberlo porque tienes miedo de perder contra mí hoy? ¿Qué dijiste? Beerus apretó los puños al instante. Señor Beerus. Whis miró a Beerus. Esa mirada fue un recordatorio para él de que a los dioses de la destrucción no se les permitía hacer nada. TCH. Lo sé. Beerus también reprimió rápidamente su ira y no tomó medidas. Por supuesto, ahora se ha dado cuenta de lo que Champa quiso decir con perder. Casi todos los años, él y Champa celebraban una competencia especial entre los dos. El contenido del concurso es muy sencillo. No es una batalla, pero cada bando presenta un manjar de su respectivo universo al otro bando. Cuya comida sea más deliciosa ganará en esta competencia especial. Pero Beerus nunca ha perdido ante Champa en competiciones anteriores, ni siquiera una vez. Ganó todas las competiciones. Esta vez, aunque Champa parecía muy confiado. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna manera de que pierda. Después de todo, Beerus ha descubierto una estrella alimentaria. La Tierra. Sí, la Tierra es una estrella alimenticia para Beerus. Estaba muy seguro de que no había necesidad de elegir, simplemente recoger cualquier manjar de la Tierra, y su sabor podría conquistar a Champa y Vados. Después de todo, él y Whis ya han sido conquistados por varios manjares en la Tierra. Pensando en su mente, Beerus no pudo evitar levantar las comisuras de su boca. Ya estaba ansioso por ver a Champa perder ante él al final. Ejem. Se aclaró la garganta, se cruzó de brazos sobre el pecho y dijo con una mueca de desprecio. ¿Perderé contra ti? Champa, lo que dijiste es realmente ridículo. Este tipo de cosas nunca sucederá en los próximos diez millones de años. No no no. Champa de repente estiró un dedo y lo agitó en el aire. Luego, todavía dijo con confianza. Beerus, no tomará tanto tiempo, solo hoy. Hoy perderás contra mí. Vamos, cambia de lugar. En un abrir y cerrar de ojos, todos llegaron al castillo de Beerus. Son Goku, Vegeta y Son Gohan todavía estaban confundidos y no tenían idea de quién era Champa. Pero pueden ver que Champa es simplemente, una versión más gorda de Beerus. Correcto. Champa miró al trío de Son Goku, luego miró a Beerus y preguntó. ¿Quiénes son estas tres personas? Se había fijado en el trío de Son Goku cuando llegó aquí, pero nunca preguntó quiénes eran. En cuanto a Kalin, conoce a Champa y Vados desde hace mucho tiempo. Etcétera. Ah, de repente, pensando en algo, los ojos de Champa se sorprendieron aún más. ¿No es este el discípulo que aceptaste como Beerus? Vados también estaba un poco sorprendido, no esperaba que Beerus aceptara un discípulo. Pero ahora parece que debe haber sido aceptado como discípulo, de lo contrario, ¿por qué se quedaría en este mundo de dioses de la destrucción? Más o menos lo mismo. Beerus se puso una mano en la barbilla y señaló a Son Gohan con la otra, pero este es el único que es mi aprendiz. Los otros dos son de Whis y uno de Kalin. Eh. Los ojos de Champa se abrieron, aún más sorprendidos. ¿Qué están haciendo? Incluso aceptan un discípulo cada uno. Vados miró a Whis, quien solo le sonrió sin explicarle nada. Puedes manejarlo. Beerus no quería decir tonterías con Champa y fue directo al grano. Vamos, déjame ver qué vas a hacer para derrotarme. H.M.P.H. Al darse cuenta de que se acercaba el punto importante, Champa no pudo evitar curvar las comisuras de su boca y tarareó con orgullo. Pero antes de que pudiera decir algo, escuchó la voz de Son Goku. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué pareces un Lord Beerus gordo? ¿Qué qué? Las comisuras de la boca de Champa se torcieron salvajemente, sintiéndose ofendida. Odia que la gente diga que está gordo. Es un poco grosero decir eso. Vados miró a Son Goku y sonrió. Este es el hermano gemelo de Lord Beerus, Lord Champa. Oye. Son realmente gemelos. Son Goku estaba muy sorprendido. No digas tonterías. Preocupado de que Son Goku enojara a Champa, Vados recordó amablemente. Lord Champa también es un dios de la destrucción. A tan pronto como salieron estas palabras, Vegetta y los otros tres quedaron instantáneamente sorprendidos. Dioses de la destrucción, en realidad hay dos, nunca supieron tal cosa. Oh, lo siento mucho, no te he dicho estas cosas todavía. Whis miró a los tres Vegettas y les contó todo sobre el universo. Después de escuchar esto, se sintieron aún más increíbles. No esperaba que además de su universo, hubiera tantos universos afuera. Además, cada universo tiene en realidad dioses de la destrucción y un ángel, Maestro Kalin, ¿hay muchos tipos fuertes en esos universos? Preguntó Vegetta de repente, esto era lo que quería saber. Sí. Kalin asintió, incluso hay humanos que superan a los dioses de la destrucción. ¿Qué? Estas palabras una vez más sorprendieron a Son Goku y a los tres. No, debe ser increíble. Por un momento, todos no pudieron creer esto. Esos son dioses de la destrucción. Para poder superar a los dioses de la destrucción, hablemos simplemente de dioses de la destrucción. Los tres conocen muy bien la fuerza de Beerus. Incluso si los tres unen fuerzas ahora, todavía no podrán derrotar a Beerus. Beerus ni siquiera necesita hablar en serio, cinco puntos son suficientes. En otros universos hay seres humanos que trascienden a los dioses de la destrucción. Entonces, cuando me enteré de esto, fue muy difícil para Goku y los tres creerlo. Simplemente no podían imaginar lo fuerte que era ese humano. Sería genial si pudiera competir con él. Son Gohan apretó los puños y su sorpresa se convirtió por completo en emoción. También sabe muy bien que debería practicar más en el futuro. Quería competir con los hombres fuertes de otros universos uno por uno. Ad especialmente el ser humano que Kalin dijo que estaba más allá de los dioses de la destrucción. Por supuesto, Vegeta tiene la misma idea ahora. Además de superar a Kakaroto y convertirse en el guerrero más fuerte del séptimo universo. También quiere luchar contra los hombres fuertes de otros universos y derrotarlos uno por uno. A partir de ahora, sus objetivos también han cambiado. De ser el guerrero más fuerte del séptimo universo, pasó a convertirse en el guerrero más fuerte de todos los universos. He oído hablar de ese tipo de cosas, pero no sé si es verdad o no. Champa miró a Kalin, extendió las manos y dijo con una sonrisa. De todos modos, realmente no lo creo. ¿Cómo es posible que los humanos trasciendan a los dioses de la destrucción? Bueno. Champa aplaudió y se volvió para mirar a Vados. Está bien, no hablemos más de esto. Vados, ve a buscar esa cosa. Quiero que Beerus sienta la desesperación que nunca volverá. Sí. Vados asintió. Con un ligero movimiento del cetro, apareció una máquina similar a mantener el calor. Al ver esto, Beerus se emocionó un poco. Por supuesto, solo quería saber a qué sabía la comida que hacía que Champa tuviera tanta confianza. Bueno, ¿para qué es esto? Son Gohan estaba un poco desconcertado cuando vio que la máquina aparecía de repente sobre la mesa. Escuchó de Champa y Beerus que obviamente se trataba de una competencia. Pero, ¿qué hace esta máquina que aparece de repente? ¿Tiene algo que ver con la competencia? Gohan, esta es la competencia entre Lord Beerus y Lord Champa. Whis dijo con una sonrisa. Una competencia entre comida deliciosa y comida deliciosa. Bueno, una competencia entre comida gourmet y comida gourmet. Al escuchar las palabras de Whis, Vegeta no pudo evitar mover la comisura de su boca y se quedó sin palabras. También se preguntaba hace un momento por qué se organizó la competencia en este castillo. ¿Cómo puede este castillo resistir una energía tan fuerte de los dioses de la destrucción? ¿No tienen miedo de destruir el castillo? Ahora, Vegeta entiende completamente que la competencia mencionada por los dioses de la destrucción es en realidad una competencia de comida. ¿Qué competición más aburrida? Oye, en realidad es un concurso de comida. Me gusta esto. Son Goku se tocó el estómago. De hecho, tenía hambre. Cuando llegué a la mesa, miré la máquina y esperé con ansias la deliciosa comida que había adentro. Champa miró a Beerus y notó que sus ojos también se sentían atraídos por la máquina, con una expresión más orgullosa en su rostro. ¡Hum! La deliciosa comida que traje esta vez definitivamente te sorprenderá. Ábrelo, palos. Sí, señor Champa. Presione suavemente el botón de la máquina, la máquina se abre y aparecen varios huevos verdes en su interior. Al mirar más de cerca, Son Goku se sintió un poco decepcionado y no pudo evitar decir, ¿no es esto solo un huevo común y corriente? ¿Qué más le pareció delicioso? ¿Quién diría que eran solo unos pocos huevos? No es normal. Champa no entró en pánico en absoluto y presentó. Este es el huevo cocido del pájaro Dong Dong que descubrí recientemente. Además de ser súper nutritivo, también sabe tan delicioso que te quedarás sin palabras. Después de decir eso, Ados a un lado agitó su cetro, haciendo que todos los huevos del interior volaran. Ad luego cayó suavemente en manos de Whis y otros, uno para cada persona, perfecto, ni más ni menos. Está bien, intentémoslo. Champa miró a Beerus, incapaz de esperar haberlo superado por el sabor después de terminar el huevo. Pronto, Beerus y otros pelaron los huevos que tenían en las manos y le dieron un gran mordisco. Vegeta le dio un mordisco y se sintió un poco extraño. La apariencia y el sabor son obviamente huevos comunes y corrientes, entonces, ¿por qué Champa diría que tiene un sabor súper delicioso? ¿Nunca antes había comido huevos? Son Goku por otro lado es diferente a él. Incluso el huevo estaba delicioso, y sus ojos se entrecerraron en dos u invertidas con alegría. Es tan delicioso. El huevo se comió por completo en unos pocos bocados y Son Goku se secó la boca, sintiéndose muy satisfecho. Bueno, sí, papá, sabe muy bien. Son Gohan sonrió y asintió. Después de escuchar lo que dijeron, Champa se puso de pie directamente y dijo con orgullo. Vamos. Beerus. Parece que el sexto universo es el verdadero paraíso gastronómico. Gané este concurso. Beerus lo ignoró, pero se volvió para mirar a Whis y dijo con una sonrisa. Ve a buscar las cosas que Bulma nos dio hace unos días. Según lo ordenado, vete ahora. Pronto, se colocaron varios platos sobre la mesa, cada uno con una gran gelatina encima. Pados y Champa parpadearon, nunca antes habían visto algo así. ¿Qué? Champa acercó su cabeza y la tocó ligeramente con el dedo, pero rebotó. Se siente como si la mucosidad de esa estrella se hubiera congelado. Oye, Beerus, ¿estás seguro de que esto es comestible? Comeré lo que tienes. Beerus no entró en pánico en absoluto. Está muy seguro de que esta gelatina de postre definitivamente romperá la percepción de Champa sobre la comida deliciosa. Ha destallido. Champa no creía lo deliciosa que era esta cosa, así que la tomó con las manos y se la comió en la boca. Pados en el costado también dio un pequeño mordisco, luciendo más femenino. Y este fue el momento en que los dos se llevaron la gelatina a la boca. Los ojos de Champa y Bados se abrieron al instante. Oh, es dulce, fresco y saltarín. La textura es realmente excelente y el sabor súper delicioso. Esta es la primera vez que como una comida tan deliciosa, se nota que Bados ha quedado conquistado por este trozo de gelatina y lo elogia profusamente. Lo mismo ocurre con Champa, quien rápidamente limpió la gelatina del plato. Incluso el poco jugo de gelatina que quedó en el plato fue lamido por él, sin dejar nada en absoluto, al verlo así, Beerus no pudo evitar levantar las comisuras de su boca. Efectivamente, tal como pensaba, un trozo de gelatina puede conquistar fácilmente a Champa y Bados. ¿Cómo te va, Champa? Ah. Las repentinas palabras de Beerus sorprendieron a Champa. La sonrisa feliz y satisfecha en su rostro después de comer comida deliciosa desapareció instantáneamente, y estaba tan avergonzado que le empezó a sudar mucho frío la cabeza. Oh, es verdad. Bados sonrió y sacudió la cabeza. Parece que el maestro Champa perdió este concurso. Fue una completa pérdida. Este, este olor, frotándose la nariz de forma antinatural, Champa rápidamente arrojó el plato que tenía en la mano sobre la mesa. No sabe bien. No sabe nada bien. ¿Qué diablos es esto? No es tan delicioso como mis huevos. Beerus no dijo mucho y tocó el plato que Champa había lamido con el dedo, entonces, ¿cómo explicas esto? Haz esto, Champa no supo cómo replicar por un momento. De hecho, debido a que esta comida era tan deliciosa, me olvidé por completo de la competencia con Beerus. Champa cerró el puño y preguntó en voz alta. ¿Qué clase de comida es esta? Gelatina. Geyi. ¿De qué planeta sacaste esto? La estrella de la comida llamada Tierra. ¿Tierra? Este planeta hizo pensar profundamente a Champa. Parece que nunca he oído hablar de este planeta. No es solo eso. En ese momento, Beerus agregó. A excepción de esta gelatina, hay tantas delicias en la Tierra que ni siquiera podemos comerlas todas. Al escuchar esto, Champa no pudo evitarlo. Tierra, food star, debes comer todas las delicias de este food star una por una. Pensando en su mente, rápidamente se volvió para mirar a Vados. Rápido. Vados. Nuestro sexto universo también debería tener la Tierra, encuéntrala rápidamente. Sí, el séptimo universo y el sexto universo son como hermanos gemelos. Los dos universos son básicamente iguales y la mayoría de ellos existen en pares. Entonces el séptimo universo tiene la Tierra, y el sexto universo también tiene la Tierra. Vados asintió y lo buscó expectante. Lo encontré. Pronto, Vados encontró la Tierra, pero esta Tierra era un poco diferente de lo que ella imaginaba, suspirando, guardó el cetro. ¿Cómo, cómo, Vados? Champa no podía esperar a venir a Vados, con los ojos llenos de anticipación. Solo pensar en las muchas delicias que nunca antes había visto o comido lo estaba esperando, y ya estaba tan codicioso que casi se le hacía la boca agua. Sin embargo, cuanto mayores son las expectativas, mayor es la decepción. Vados le contó sinceramente a Champa la situación en la Tierra en el sexto universo. Hace muchos años, la raza humana se extinguió debido a guerras interminables. Sin la existencia de los humanos, esas delicias naturalmente no aparecerían. Al escuchar estas palabras, la expresión de Champa instantáneamente se convirtió en piedra. En ese momento, era como si un pesado martillo invisible golpeara su cabeza con fuerza uno tras otro. ¿Se encuentra bien, maestro Champa? Al ver a Champa de repente parado allí como congelado, Vados no pudo evitar preguntar. Como sirvienta y amo de Champa, ella naturalmente lo sabe mejor que nadie. Para un gran entusiasta de la gastronomía como Champa, la repentina ausencia de comida deliciosa es más grave que la caída del cielo. ¿Por qué, cómo pudo pasar esto? Champa miró el plato limpio, se puso las manos en la cabeza y parecía impotente. La emoción original cayó repentinamente desde la cima hasta el fondo. Sí, este incidente le asestó un duro golpe y no pudo superarlo en absoluto. Ja, 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 ja. Beerus no pudo aguantar más y se echó a reír. Ah, qué pena, Champa. Los humanos que hacen supermanjares están todos extintos en tu lugar. No queda ni un solo manjar. Maldita sea. Champa estaba muy descontento. En ese momento, sus ojos miraron a Son Goku y a los tres. De repente, sus ojos se iluminaron y pensó en una manera. Una sonrisa apareció de nuevo en su rostro y sugirió. Hagamos esto, Beerus, compitamos. Oh, ¿una competencia? Beerus todavía estaba un poco interesado, así que preguntó. ¿Con qué quieres competir esta vez? Competición de lucha. Champa se puso las manos en las caderas y declaró directamente su propósito. Si ganó esta vez, intercambiaremos la tierra. Cambia la tierra. Son Goku y los tres miraron a Champa sorprendidos. H.M.P.H., elijamos a alguien para competir. Champa continuó hablando sobre la competencia. Tienes tres personas aquí, más dos personas más. ¿Qué tal si cada uno de nosotros seleccionamos a cinco personas para competir en la competencia por equipos? Si ganas, puedes competir con el siguiente jugador. Si derrotas a los cinco oponentes primero, ganarás. La razón por la que puede decir esto es que siente que los tres de Son Goku no se ven muy bien. Los guerreros de mi sexto universo definitivamente podrán derrotarlos a los tres fácilmente, y definitivamente no perderán. Pero lo que no sabía era que los tres Goku estaban suprimiendo sus auras al nivel más bajo en este momento. Además, Whis no se ha quitado los trajes de gravedad que Whis les puso a los dos, por lo que Champa los miró aturdido ya que ni siquiera podían caminar bien, «¡Espera, según lo que dijiste, esto no parece ser de ningún beneficio para mí!» Beerus de repente se dio cuenta de esto, entrecerró los ojos ligeramente y miró a Champa y le preguntó, «¿Entonces, por qué debería aceptar competir contigo?» «Sabía que no estarías de acuerdo tan fácilmente.» Champa sonrió con frialdad y dijo con orgullo, «Hace algún tiempo pasé mucho tiempo coleccionando bolas de los deseos. Siempre que pidas un deseo, esas bolas de los deseos pueden hacer que cualquier deseo se haga realidad. ¡Hada ahora tengo seis en mi mano! Si ganas, te daré los seis, ¿de acuerdo? Bueno, esto, Beerus en realidad no está muy interesado en Dragon Ball. Después de todo, la Tierra también tiene esto. Sin embargo, quería dejar que los tres de Son Goku lucharan contra los hombres fuertes del sexto universo. Una es permitirles a los tres ver al hombre fuerte del sexto universo. En segundo lugar, puede hacer que Champa se dé cuenta más profundamente de cuán grande es la brecha de fuerza entre los dos universos. Se giró para mirarlos a los tres, ¿qué les parece? Sí. Son Goku asintió repetidamente como un pollo picoteando arroz. Tiene muchas ganas de luchar contra hombres fuertes de otros universos. Ahora es una buena oportunidad. Tenemos ante nosotros una oportunidad tan buena. Cualquier duda por un segundo es una falta de respeto hacia esas personas fuertes. También quiero competir con los hombres fuertes de otros universos. Son Goku admiró a Beerus, sus ojos se pusieron serios, apretó los puños y dijo. En su opinión, ver gente más poderosa también es de gran ayuda para mejorar su fuerza. En cuanto a Vegeta, mucho menos a él. Desde que dominó Super Saiyan IV, Super Full Power, ha recuperado su propia confianza y dignidad. El hombre más fuerte del sexto universo. Solo quiere que esas personas puedan aguantar un poco más cuando lo enfrenten y no ser derrotadas demasiado rápido. Era obvio que todos estaban de acuerdo. Beerus levantó una sonrisa y miró a Champa. Está bien, te lo prometo. Al escuchar esto, Champa se sorprendió al principio. No esperaba que Beerus realmente estuviera de acuerdo con él. Luego, mostró una sonrisa exitosa y no pudo evitar reír. Esto es lo que dijiste, no puedes volver atrás. Pobre de mí. Al ver esto, Whis y Vados suspiraron. A de estos dos dioses de la destrucción, efectivamente, nada bueno sucederá cuando se encuentren. Fíjala ahora para hoy. ¿Qué tal si la competencia se lleva a cabo en una estrella desconocida en un espacio neutral? Champa no quiere esperar demasiado, solo quiere ganar a Beerus rápidamente e intercambiarlo por la Tierra. Después de todo, Champa es un super entusiasta que ama la comida incluso más que Beerus. Para poder comer las delicias de la Tierra lo más rápido posible, no quería esperar más. Poder. Beerus estuvo de acuerdo, pero sonrió, señaló a Kalin y preguntó. ¿Kalin también puede participar? ¿Tú, qué dijiste? Al escuchar que Kalin iba a participar, la expresión de Champa cambió repentinamente y rápidamente dijo. ¿Cómo es eso posible? Mira lo que estás diciendo, Beerus. No me importa, de todos modos es Kalin. Él no puede competir en absoluto. Por supuesto que no. Eh, son Goku y los tres quedaron atónitos. ¿Por qué Lord Beerus, los dioses de la destrucción Champa, tuvo una reacción tan grande cuando mencionó a Lord Kalin? En realidad, esto se debe a que cuando Champa conoció a Kalin por primera vez, se enojó por un asunto trivial y tuvo una pelea con Kalin. Como resultado, el destino de Champa en ese momento no se puede describir en una palabra, fue aún peor. Al final, si Vados y Whis no hubieran salido a bloquear el golpe final de Kalin, Champa, los dioses de la destrucción, habrían sido asesinados por esa energía, por lo tanto, ¿cómo se atreve a dejar que Kalin participe en la competencia de lucha? Si Kalin participara en una competencia de lucha, no podría ganar incluso si él mismo participara en la competencia. Parece que el maestro Champa ha dejado una sombra. Whis no pudo evitar taparse la boca y reír. Realmente no pudo evitar ver a Champa tan asustada y nerviosa. Después de todo, Champa, los dioses de la destrucción, siempre ha sido arrogante y obstinado. Solo los dos gobernantes supremos, el gran sacerdote y Zenón, pueden asustarlo. Pero desde esa batalla, ha habido una persona más que puede curar a Champa y asustarlo, y esta persona es Kalin. Maestro Champa, preste atención a su apariencia. Vados suspiró impotente y luego le recordó. Champa quedó atónito cuando reaccionó y luego su rostro de repente se puso rojo. Sí, mi reacción pareció demasiado grande, con tanta gente aquí mirando. Esto es, demasiado vergonzoso. Ejen. Aclarándose la garganta, Champa volvió a poner una mirada de desdén. Es solo que Kalin no puede participar. Su fuerza está mucho más allá del rango normal de los jugadores. Bueno. Beerus se puso las manos detrás de la espalda y sonrió. Lo cambiaré un poco. Puedes enviar cinco jugadores allí y yo solo puedo enviar tres aquí. Oh. ¿Cuáles tres? Preguntó Champa. Beerus no habló, pero señaló a Son Goku y los otros tres. El significado ya era obvio. Al ver que eran ellos tres, Champa sonrió aún más en su rostro y apretó el puño con entusiasmo. Estable. Está estable ahora. Ah Beerus, un tipo flaco, debe ser demasiado arrogante. De hecho, tomó la iniciativa de reducir el número de dos concursantes. ¡Qué tonto! Espera, la food star será mía pronto. Pensando en su mente, Champa temía que Beerus cambiara sus palabras, por lo que rápidamente dijo. Oye. Beerus. Esto es lo que dijiste, no puedes volver atrás. Vamos, Vados, traigamos a los jugadores aquí ahora. Solo bien. Vados sonrió levemente, conozco a algunos guerreros con gran potencial. Nos vemos en la estrella sin nombre en una hora, Beerus. Después de decir eso, Champa y Vados se convirtieron en un rayo de luz y se fueron de aquí. Whis, por favor ayuda a Vegeta y a mí a quitarnos este traje de gravedad. Son Goku miró a Whis y dijo. Para poder luchar más adelante contra los hombres fuertes del sexto universo, necesita mantenerse en las mejores condiciones. No puedes mostrar tu verdadera fuerza mientras usas este traje de gravedad. Sí. Whis sonrió y soltó los trajes de gravedad de ambos con un movimiento de su bastón. Tan pronto como lo levantaron, Son Goku y Vegeta estaban muy emocionados y apretaron ligeramente los puños. Auge. Con solo una ligera explosión, el aura poderosa se extendió como una fuerza abrumadora. Las pupilas de Son Gohan temblaron y no pudo evitar suspirar. Está bien, que increíble. Esto le hizo darse cuenta más claramente de que su fuerza actual todavía estaba muy lejos de la de su padre y su tío Vegeta. En el camino para volverme más fuerte, todavía me queda un largo camino por recorrer. El aura y la fuerza han aumentado mucho. Bueno, este tipo de práctica es muy efectiva. Después de estos días de entrenamiento, la efectividad básica de combate de Son Goku y Vegeta en condiciones normales ha mejorado enormemente. La mejora en el poder de combate básico significa que su mejora después de transformarse en un superjuego será aún mayor. Addy ahora están intentando superar los límites. Desata el poder de sus dos formas, Super Saiyan God Blue y Super Saiyan Soul. Super Full Power, más allá de sus límites. Es difícil, pero sienten que pueden hacerlo y están a punto de superar este límite. Está muy cerca y su objetivo actual es superar este límite. Por cierto, señor Beerus. Son Gohan de repente pensó en algo, miró a Beerus y preguntó. Tres de nosotros vencimos a cinco de ellos, ¿cómo deberíamos dividirlo? Un, no hay elección. Vegeta resopló, se cruzó de brazos sobre el pecho y levantó una sonrisa de confianza en sus labios. Déjame ir primero y mírame derrotarlos a los cinco yo solo. El aumento de fuerza le ha hecho tener más confianza, ejem, también se puede decir que se ha vuelto más seguro. Pero si lo piensas bien, esto es normal, dejando de lado por el momento el personaje de Vegeta. Si fuera alguien más, ¿quién sería capaz de resistir la hinchazón con tanta fuerza? Oye, eso es muy injusto, Vegeta. Son Goku no estaba contento, miró a Vegeta y dijo. No puedes monopolizarlo. Si me preguntas, será mejor que tome la iniciativa. ¿Qué? Vegeta no estaba feliz ahora. Se giró y miró a Son Goku, Kakaroto, si quieres ser el primero, nunca aceptaré esto. Oigan ustedes dos, dejen de discutir. Dijo Beerus de repente. Son Goku y Vegeta lo miraron. Yo decidiré. Gohan será el primero, Vegeta será el segundo, y en cuanto a Goku, tú serás el último. ¿Soy el primero? Son Gohan se señaló a sí mismo, algo increíble. Obviamente papá y el tío Vegeta son muy fuertes. ¿Está realmente bien no dejarlos ir primero, pero dejarme ir primero? ¿Gohan primero? Vegeta pensó por un momento y giró la cabeza hacia un lado, olvídalo, es apenas aceptable. Pero él lo aceptó, lo cual fue difícil de aceptar para Son Goku. Yo, yo soy el último en la fila, ahora era como una pelota de goma desinflada. Inmediatamente perdió su energía después de escuchar estas palabras. Es aceptable que Son Gohan sea el primero, principalmente porque no quiere que Vegeta esté por delante de él. Después de todo, ahora sabía lo fuerte que era Vegeta y que estaba por delante de él. ¿No es este el caso en el que el hombre fuerte del sexto universo fue derrotado antes de que fuera su turno? Obviamente tenía muchas ganas de luchar contra esos hombres fuertes, pero ahora que todo ha terminado, probablemente no tendré la oportunidad de actuar, está bien, anímame. Beerus miró a Son Goku y agregó. Aún no he terminado de hablar. Si solo queda el último jugador en chamba. Incluso si Vegeta no pierde, te dejaré ir, ¿vale? Déjame el último a mí. Son Goku levantó la cabeza y sus ojos volvieron a brillar. Bueno, te dejo con el último. Excelente. Son Goku apretó los puños y volvió a ser feliz. De todos modos, uno es mejor que ninguno. Mientras haya una persona fuerte con quien luchar contigo, eso es todo. Vegeta no dijo nada y lo aceptó. Puedes dejarle uno a Kakaroto y tú y Gohan derrotarán a los cuatro restantes. Está bien, vayamos allí primero. Simplemente llegué allí y arreglé la arena y otras cosas que se usarán para la competencia. Beerus no quería esperar una hora más tarde y ver que allí ni siquiera había un ring de competencia. Champa lo entendió, aunque dijo que era una hora para la estrella desconocida. Pero... sería fantástico si pudiera llegar a la estrella sin nombre en una hora y media. Ese cerdo gordo es tan lento. Está bien, señor Beerus. Whis asintió. Justo cuando estaba a punto de agitar el cetro, de repente se le ocurrió algo. Detuvo su mano y dijo con una sonrisa. Maestro Beerus, primero deberíamos ir a la Tierra a recoger a Bulma y los demás. Después de todo, este tipo de competencia de lucha no sería perfecta sin una audiencia. ¿Público? Bueno, eso tiene sentido. Beerus asintió y estuvo de acuerdo. Por supuesto, para él hay una cosa importante que debe completarse en este viaje a la Tierra. Este gran acontecimiento traerá cientos de millones de delicias de la Tierra. Sí, las delicias que trajimos de la Tierra la última vez casi se comieron incluso en unos pocos días. Después de todo, aquí están Kalin y cuatro Saiyajin con estómagos negros. Esas delicias pueden durar varios días, y ninguna cantidad es suficiente. Por lo tanto, en su viaje a la Tierra de hoy, deberán traer más comida deliciosa. Beerus no podía soportar vivir sin comida deliciosa, era una lástima. En un abrir y cerrar de ojos pasaron casi dos horas. Beerus y otros ya habían llegado a la estrella sin nombre, y Whis usó su poder divino para solucionarlo. La primera es una enorme cubierta de energía, que reproduce el aire de la Tierra para garantizar que Son Goku y los demás puedan respirar. De lo contrario, antes de que comience la batalla, eructarán porque no pueden respirar, en medio de este escudo de energía hay un gran campo de batalla, con auditorios flotando en el aire a ambos lados y algunos puestos de comida a su alrededor. Ejem, este puesto de comida fue naturalmente solicitado por Beerus para poder comer comida deliciosa durante la batalla. Para él, ver las batallas y comer comida deliciosa al mismo tiempo. Espera hasta el final para apreciar la expresión de enojo de Champa luego de perder el juego. Solo pensarlo te hace sentir cómodo. Oye. Champa, ese cerdo gordo, es exactamente lo que pensé. Beerus dio un mordisco a la gran pierna de pollo con gran disgusto. Afortunadamente, hay comida deliciosa para comer. De lo contrario, no podría reprimir su ira después de esperar tanto tiempo aquí. Tan lento, tan lento. ¿Cuándo vendrán los dioses de la destrucción del sexto universo? Es tan aburrido esperar. Trunks se levantó y no pudo evitar quejarse. Vino aquí esta vez solo para ver qué tipo de fuerza tenían los hombres fuertes del sexto universo. Pero llevamos esperando más de 50 minutos. Hace casi una hora que la gente del universo 6 no ha llegado todavía. Sí, Weasles contó a Bulma y a otros sobre la existencia de otros universos después de que llegaron a la Tierra. La primera reacción de todos fue de shock, shock extremo. Sin embargo, rápidamente aceptaron este asunto y los siguieron hasta la estrella sin nombre. Porque todos quieren ver a los dioses de la destrucción y al ángel del sexto universo, así como a los hombres fuertes del sexto universo. Sí, es muy lento. Son Goten junto a él asintió y se quejó. No tengo ningún sentido del tiempo. Principalmente, esperaron demasiado. Otros también estaban un poco impacientes. Durante esta hora de espera, su paciencia se fue agotando poco a poco. Sin embargo, en ese momento, una llama brillante cayó del cielo. Sucedió que aterrizó aquí mismo en el auditorio. Todos miraron hacia aquí, y cuando las llamas se disiparon, aparecieron vados y champa. Detrás de ellos había cinco guerreros de su sexto universo cuidadosamente seleccionados por elivados. Oh. Kalim frunció levemente el ceño. Descubrió que el guerrero que champa eligió esta vez era en realidad diferente de lo que conocía. Estos cinco guerreros son Gabe, Caulifla, Kille, Hit y Frost, que lleva un abrigo negro y no puede ver su rostro. Lo que más sorprendió a Kalim fue que esta vez estaba cayera entre los guerreros. La chica escondida detrás de Caulifla parecía tímida y débil. Ella es equivalente a Broly aquí en el séptimo universo, con un super linaje, el legendario super saiyan. Por lo tanto, una vez que se le permite transformarse en el legendario super saiyan, su fuerza es extremadamente aterradora y no debe subestimarse. Aquí, Bulma y los demás también miraron a Champa y los demás. La primera persona que atrajo su atención fue, naturalmente, Champa, los dioses de la destrucción del sexto universo. Cuando vieron a Champa, todos tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Es exactamente lo que dijo Goku cuando estuvo en la Tierra. Los dioses de la destrucción del sexto universo son exactamente la versión más gorda de Beerus, son exactamente iguales, son dignos de ser hermanos gemelos. Luego fueron a ver a los cinco concursantes del universo 6. Cuando vieron a Kayer y Caulifla, no pudieron evitar sentirse un poco confundidos. Inesperadamente, entre los cinco guerreros seleccionados por el sexto universo, habría dos chicas. Y uno de ellos parece tener miedo de la gente, ¿por qué hay tanta gente? Champa estaba un poco confundida y entonces llegó la voz de Beerus. Champa, comprueba por ti mismo lo tarde que llegas. Al darse vuelta, vio a Beerus caminando hacia él enojado. Inesperadamente, Champa no entró en pánico en absoluto, sino que se rió con orgullo. ¡Hum! El protagonista siempre es el último en aparecer, ¿no lo sabes, Beerus? Oye. Déjame preguntarte, ¿dónde están las seis Super Dragon Balls que trajiste? Beerus se cruzó de brazos sobre el pecho y dijo fríamente. Obviamente, si no hubiera seis Super Dragon Balls, ya sabes cuáles serían las consecuencias. No te preocupes. Champa aplaudió, ya viene. Tan pronto como terminó de hablar, Pados arrojó su cetro al suelo. Zumbido. Cuando se encendió una luz dorada, de repente apareció una enorme grieta en el cielo. Inmediatamente después, Super Dragon Balls del tamaño de un planeta entero salieron volando de las grietas, una tras otra. Al ver la Super Dragon Ball que era tan grande como el planeta, las percepciones de Bulma y los demás se refrescaron instantáneamente. Había pensado que Super Dragon Ball sería más grande que Dragon Ball normal. Pero nunca pensaron que esta Super Dragon Ball es tan grande como un planeta. Esto es realmente una exageración, después de contar, de hecho salieron seis Super Dragon Balls de la grieta. Eh, eso es todo. Está bien, no pierdas más el tiempo. Date prisa y elige el primero para jugar. El juego comenzará. No puedo esperar a verte llorar cuando pierdas, Champa. Dijo Beerus brevemente, luego se dio la vuelta y caminó hacia el puesto de comida. Solo un poquito, ¿quién perderá? Champa le sacó la lengua a Beerus. Dos. Tres contra cinco, ¿perderás? Esto es absolutamente imposible que suceda. Cuando termine la competencia de lucha, la estrella gastronómica de la Tierra será tuya. Pensando en esto, Champa espera cada vez más la deliciosa comida de la Tierra. Maestro Champa, elijamos rápidamente al primer jugador que aparecerá. Pato sonrió levemente y recordó. Después de elegir, podemos ir a probar la deliciosa comida. Hermoso. Comida deliciosa. ¿Dónde? Rápido, dime dónde, Vados. Al escuchar estas dos palabras, los ojos de Champa de repente se iluminaron y se emocionó al instante. Sí, este es el atractivo de la comida deliciosa para un superentusiasta, es simplemente ridículo. Sí. Vados asintió, vi que hay muchos puestos de comida en la dirección hacia donde se dirige el señor Beerus. Debería haber delicias de ese planeta. Mirando en la dirección que señalaba Vados, la sonrisa en el rostro de Champa estaba más allá de las palabras. Efectivamente, hay muchos puestos de comida allí. Ejen. Aclarándose la garganta y desvaneciendo ligeramente su sonrisa, Champa se calmó. Después de todo, hay tanta gente aquí y su imagen de Dios de la destrucción aún debe mantenerse. Ah, está bien, déjame ver quién sale primero. Pronto, Bulma y otros regresaron a la audiencia del Universo 7. En ese momento, con un sonido rompiendo el aire, seis personas aparecieron de repente en el aire. Todos, mucho tiempo sin vernos. El supremo Kaishin levantó su mano hacia Son Goku y otros y saludó. Todos se sorprendieron nuevamente cuando lo vieron. El dios Jedi que originalmente estaba unido ahora se ha desintegrado. Bueno, después de que los dioses se fusionen, ¿nunca podrán separarse? Clint se rascó la cabeza y preguntó con una expresión de perplejidad en el rostro. Eso es todo. El supremo Kaishin explicó. Le pedimos al pueblo Namek que usara el poder de Dragon Ball para separarnos. La razón principal es que se siente extraño después de combinarse. Es mejor desintegrarse y separarse. Así es. J.B. asintió a su lado. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Bulma. No he oído que vayas a tener una competencia de lucha con el sexto universo, así que estamos aquí. El viejo supremo Kai puso sus manos detrás de su espalda y dijo el motivo de su visita. Después de todo, también quieren saber quién es más fuerte en comparación con los guerreros de su propio universo y los guerreros del sexto universo. Detrás de ellos, estaban de pie tres Kai supremos del sexto universo. Al ver al Kai supremo del séptimo universo charlando tan felizmente con Son Goku y otros, los tres no pudieron evitar sentirse un poco sorprendidos. No esperaba que la relación entre los dioses y los humanos en el séptimo universo fuera tan buena. Pronto, Chamba también decidió quién sería el primer jugador en aparecer. Cuando ambos lados estén listos, estarán listos para jugar. Pero justo antes de subir al escenario, Gabe del sexto universo se acercó de repente a Son Goku. ¿Achin andarse con rodeos? Preguntó directamente. ¿Un, eres Saiyajin? Oye, ¿cómo lo supiste? Son Goku preguntó confundido. Porque yo también soy un Saiyajin. Después de confirmar que la otra parte también era un Saiyajin como él, una sonrisa apareció en el rostro de Gabe. Sin ningún ocultamiento, reveló directamente su identidad como Saiyan. Al saber esto, Son Goku y los demás se sorprendieron y sus ojos se abrieron con incredulidad. Después de todo, en su percepción, el tipo de cuerpo de Saiyan parece ser fuerte y musculoso. Pero Gabe frente a él le daba a la gente la sensación de estar extremadamente débil. Incluso, parece que no es tan fuerte como Goten y Trunks, en realidad. Vegeta era diferente de los demás en que era el único que no estaba sorprendido por el hecho de que Gabe fuera Saiyajin. Porque cuando Champa y los demás llegaron a esta estrella sin nombre, notó que algo andaba mal. Casi al instante, notó que tres de ellos tenían el aura de Saiyajin. La razón por la que puede detectar esto es probablemente porque Vegeta es el príncipe de Saiyajin. Esto hace que sea más sensible al aliento de los Saiyajin que otros Saiyajin. Entre ellos, el que más le preocupaba era Kair. Su aura es la que hace que Vegeta se sienta más peligroso entre los tres. Parece ser una presión arterial. Fue como enfrentar al maestro Kalim por primera vez. Era el tipo de represión que provenía de la sangre y era difícil de resistir. Es solo que la represión de Kair no es tan fuerte como la del maestro Kalim. Solo vine a saludar, nada más. Entonces regresaré primero. La primera competencia está por comenzar. Después de decir eso, se dio vuelta y estaba a punto de irse, pero de repente pensó en algo y se detuvo. Luego se dio la vuelta y les recordó a Son Goku y a los demás. —Bueno, tengan cuidado al luchar contra Kair. Ah, tiene un poder aterrador. Me preocupa que ella te mate. —¿Kile? Son Goku quedó atónito y preguntó. —¿Quién es? Gabe no dijo nada, pero señaló a la chica que estaba detrás de Caulifla. Ahora Son Goku y los demás lo saben. Sin embargo, después de ver claramente a quién se refería Gabe, Bulma y Krillin lo encontraron un poco divertido. —Este Saiyajin del sexto universo en realidad quiere que Goku y los demás tengan cuidado con una chica. —¿Eh, Gabe? Krillin dio un paso adelante, puso su mano sobre el hombro de Gabe y le dijo con una sonrisa. —Quizás no conozcas la fuerza de Goku, Vegeta y Gohan. —Está bien, no te preocupes por esto, regresa rápido. Los demás asintieron, pensando que Clint tenía razón. —Si tienes tiempo para preocuparte por Goku y los demás, es mejor que te preocupes por ti mismo. Después de todo, Goku y los demás ahora son superpoderosos. —Oye, esto, está bien, está bien. Gabe sonrió torpemente, sintiendo que tal vez no entendieran lo que quería decir. Pero ellos mismos habían traído las palabras y, naturalmente, entenderían el resto durante la batalla. Lo bueno es que ahora además de Vegeta, Son Goku también entiende que el recordatorio de Gabe es correcto. Cuando miró a Kel, la sonrisa en su rostro de repente se congeló. Sí, podía sentir levemente que había un poder extremadamente aterrador enterrado dentro de esta pequeña niña. No lo notó cuando llegó aquí por primera vez, pero ahora, después del recordatorio de Gabe, lo notó. Este Kel ciertamente posee un poder muy poderoso, pero, Gabe subestimó su poder y Kayer lo mató. Esto era imposible. La primera competición está a punto de comenzar. En ese momento, un árbitro apareció de repente en el medio del ring. Esto fue traído por Vados. Después de todo, en una competición de lucha, sería poco profesional si no hubiera árbitros. Todos los del sexto universo y el séptimo universo, los he hecho esperar durante mucho tiempo. Soy el árbitro de esta competencia de lucha. A continuación, explicaré en detalle las reglas de esta competencia de lucha. Hay tres formas de eliminar a tu oponente. Primero, sacar al oponente del ring. En segundo lugar, golpéalo hasta que pierda por completo la capacidad de luchar. En tercer lugar, el oponente toma la iniciativa de atacar furtivamente y admitir la derrota. Las tres anteriores son formas de eliminar al oponente esta vez. Tres contra cinco, el lado que derrote primero a todos los jugadores del otro universo ganará esta competencia de lucha. Por cierto, hay dos últimas cosas a tener en cuenta. No puedes portar armas en esta batalla y no puedes matar a tu oponente. Entonces que la primera competencia comenzará ahora. En ese momento, probablemente por temor a afectar la pelea, el árbitro abandonó rápidamente el ring. Luego levantó deliberadamente la voz y les dijo a todos. El concursante Son Gohan del séptimo universo, y luego el concursante Frost del sexto universo. Apariencia. Todos, me voy ahora mismo. Son Gohan dijo algo y saltó al ring. Ser capaz de ser el primero en luchar contra los hombres fuertes del sexto universo hizo que la sangre de Saiyan fluyera en su cuerpo comenzara a hervir. Muy emocionado y deseando que llegue al mismo tiempo. Vamos, Gohan. No pierdas contra él, vamos. Punto punto punto. Piccolo y otros animan a Gohan. Además de esperar con ansias a una persona fuerte que el sexto universo nunca antes había visto, también esperan con ansias a Son Gohan. Durante los pocos días que pasó en el mundo de Gods of Destruction, fue entrenado por Lord Beerus de Gods of Destruction. Todos están ansiosos por ver hasta qué punto ha mejorado la fuerza de Gohan ahora. Y aquí en el auditorio del sexto universo. La mesa frente a Champa estaba llena de comida deliciosa, casi amontonada en una montaña. Todos estos fueron sacados de los puestos de comida. Con solo mirarlos sosteniendo un trozo de pizza en su mano izquierda y comiendo fideos instantáneos con un tenedor en su mano derecha, no podría estar muy feliz. Gulu gulu. Los fideos instantáneos estaban tan deliciosos que Champa se negó a soltar la sopa y se los bebió todos. Después de todo, todos estos son supermanjares que nunca antes había probado ni visto. En su opinión, estos talentos en la tierra se llaman delicias. Las cosas que comía en el sexto universo no eran delicias, sino un montón de basura. Luego, Champa dio otro gran bocado a la pizza y bebió un sorbo de jugo. Con el rostro lleno de satisfacción después de comer, no pudo evitar decir al final. Ah. Este tipo de Eros está realmente feliz. Con una estrella gastronómica como la tierra, no puedo imaginar cuánta comida ha comido ese tipo. Oye, espera un minuto. De repente, vio a Songoan en el ring y entrecerró los ojos. Ese Saiyajin del castillo de Beerus, un, Beerus de hecho envió a tres de ellos. Cuando termine la competencia de lucha, la estrella alimentaria de la tierra será mía. En el ring, Frost estaba cubierto con un abrigo negro, lo que hacía imposible ver su verdadero rostro. Hola, soy Songoan. Al ver lo misteriosa que era la otra parte, Songoan extendió la mano y tomó la iniciativa para saludar. Ah, hola. Mientras la otra parte decía esto, finalmente se quitó el abrigo negro que llevaba. Bulma y los demás estaban mirando, queriendo ver cómo se veía el hombre fuerte del sexto universo bajo este abrigo negro. Inesperadamente, cuando reveló su verdadero rostro, los ojos de todos se abrieron como platos. Esto. No es frecer. Clint no pudo contenerse y fue el primero en gritar. Sí, lo que apareció ante ellos fue Frost del sexto universo, que se parecía exactamente a frecer. Excepto por los diferentes colores de sus cuerpos, son exactamente iguales, y realmente no se nota la diferencia. Este chico. Esta cara se ve tan desagradable. Vegeta no podía controlar sus puños. Al mirar esta cara, no puedes evitar sentir la necesidad de golpearlo en la cara con el puño. Es increíble, se parece mucho a frecer. Son Goku se rascó la cabeza, realmente sorprendido. Hay alguien que se parece mucho a frecer en el sexto universo. Kalin los miró y no pudo evitar reírse. Los dos universos son básicamente iguales y la mayoría de ellos existen en pares, lo cual es normal. Y lo que Goku y los demás no saben ahora es que además de esto Frost corresponde a Frecer. Gabe del sexto universo corresponde a Vegeta, mientras que Caulifla y Kel corresponden a Son Goku y Broly respectivamente. Hijo Gohan, cierto. Frost de repente caminó hacia Son Gohan. Cuando se acercó a él, extendió la mano y dijo, es un honor para mí competir con un guerrero como tú. Por favor, dame tu consejo. Hey. Son Gohan estaba muy sorprendido. No esperaba que esta persona que se parecía tanto a Frecer pudiera ser tan educada y educada. Son Goku y otros también se sorprendieron. Parece que Frost es la versión buena de Frecer, por favor, dame tu consejo. Son Gohan sonrió, extendió la mano y le estrechó la mano a Frost. Así, los dos se alejaron de nuevo y comenzó la batalla. Son Gohan adoptó una postura de lucha, voy a luchar. Tan pronto como bajó la voz, los dedos de sus pies tocaron el suelo. Solo escucha Shua. Con un sonido, corrió hacia Frost. El puño cerrado ya estaba lleno de fuerza, apuntando al cuerpo de Frost y golpeándolo con fuerza. Pero este golpe fue esquivado por Frost saltando hacia arriba. En el aire, su cuerpo de repente giró 360 grados y luego pateó con fuerza a Son Gohan con una patada voladora. Al ver esto, Son Gohan no se atrevió a descuidarlo y rápidamente levantó los brazos. Solo escucha a Van. Con un sonido, también bloqueó con éxito el ataque. Y este golpe también hizo que Gohan descubriera que la fuerza de Frost no es fuerte. Pero tal vez sea porque estaba entrenando con Lord Beerus, esto ha resultado en que mi fuerza y resistencia física actuales sean mucho más fuertes que antes. Es normal poder resistir los ataques de Frost con facilidad. Si fuera mi yo previo al cultivo, probablemente no sería capaz de hacer esto. Aquí, al darse cuenta de que su ataque era inútil, Frost usó el hombro de Son Gohan para retroceder con un poco de fuerza. A Son Gohan le pareció una buena oportunidad para atacar. De repente, llamas blancas surgieron alrededor de su cuerpo, y luego salió corriendo instantáneamente como una bala de cañón. El puño cerrado golpeó a Frost y este golpe reunió toda la fuerza de su cuerpo.